¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada De eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales, ay Zona liberada Zona liberada ¡Aire! 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 ¡La puta que nos pareaba! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Increíble! Sí, llegó el viernes Pensé que no llegaba más No, no llegaba más, acá como nos hacen laburar Algunos venimos todos los días Otros, como el señor Tebo, viene cuando quiere Bueno, bueno, bueno Me duele la pancha Me duele la panchita Bueno, está bien Estaba haciendo cacona, chicos, bueno Eso que no comiste picante Eso que no comí ¿Cómo está? ¿Ya está todo regularizado? Ok, ok, estamos bien Se va solidificando todo Es lo importante ¿Qué estás comiendo? Arrocito, pollito Gelatina ¿Qué querés que te haga upa? Capaz que está paspadito Necesita una de esas cremitas blancas Que se ponen, viste, a los bebés Yo te digo, en algún momento Hay que tirar acá arriba A alguien y cambiarle el pañal Bueno Como taquito Dale La semana que viene seguro lo hacemos Hay cambio de pañales El primer cambio de pañales en vivo ¿Alburca? Uy, sí Sería hermoso Ya estamos los tres de blanco Ah, no, vos estás de rosa Pero parecimos los tres de blanco Uy, está mal bien el control Hay que portarse bien Uy, no Actúen Actúen normalidad Sí, sí, no No digan No digan improperios Bueno Tremendo programa tenemos hoy, eh Sí Increíble como todo Un montón de contenido Hacemos laburar, eh Y a Malé Switché un video Switché a otro Pa, 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 pa Aprovechá, eh Mientras tengas todos los dientes Aprovechá Ya sacamos turno con la doctora Brenna Sí Pobre Chat to the heart Tremendo ¿Qué hace Mario ahí? Ay, no No sé ¿Qué está tramando? Me siento Ay, ay, ay No Está viendo cuál de los tres va a sacar primero Yo creo que a vos Yo creo que no Porque a mí es muy difícil sacarme del plotter Ahí estás arriba Yo, a mí es muy difícil sacarme del plotter Yo pensé, digo Puedes poner un panda, algo así Pero No va a quedar tan bien O tienen que poner a alguien más grandote Uy, ay Hay que mirar todo el plotter Toda la pared Toda la pared Sí Así que bueno ¿Qué van a hacer este fin de? Que vos hoy Unas ganas de Unas ganas de Descansar Tengo Así de ¿Descansar gente? Sí De descansar gente No, para descansar está la semana El fin de semana para Ponérsela Sí, tengo ganas de salir a molestar Así De mandar De trolear ¿Viste? Gente en Instagram Todo y después salir ¿Sos muy de trolear? Soy bastante trollera Mirá ¿Troll o trolear? No sé Lo que vos quieras Es lo mismo, ¿no? Trolear de los dos Todas las maneras de trolear Ahí están todos los amigos Los que conocemos de siempre Ahí hinchando las pelotas Así que los leemos Hoy vamos a leerlos en YouTube Pará, dice Si se quedan quietos No lo van a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Congelados! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ay no! ¡Dios mío! ¿Cómo que nada? No les voy a decir nada Te quiero No quiero problemas, gracias ¿Qué está pasando? Ya me moví ¡Ay no! ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo los ojos que tiene! Parece que estamos los tres nominados Estamos los tres nominados ¿No? Yo me moví un poco ¡Ay Dios! ¡Ay yo me moví bastante! ¡Ay no, no me! Ayer hicieron un nominados y los dejaron cinco minutos quietos después de que se fuera quien entró ¿Ah sí? Un quincha pelota los ojos ¿Cinco minutos? Sí, como cinco minutos Estuvo bueno Mirá si te quedaste con un brazo así Se te empieza a... Se te duerme A dormir el brazo ¡Ay no! Tremendo En fin Bueno y ustedes ¿Qué van a hacer el fin de semana? Puedes dormir el brazo Podés quedar como Scioli No Bueno El fin de semana se viene con toda Sí Por empezar Hoy a la noche tenemos A las 20 horas no hay programación acá ¿no? Sí hay ¿Hay programación? ¿Hasta qué hora? ¿Cómo les gusta laburar? Pero... Sí, hasta tarde Creo que como hasta las 11 terminan los chicos Pare la mano Con razón nos va mal en el streaming de la noche Competimos con trapar en la mano Bueno, cualquier cosa cumplimos un año de streaming de la noche Vean los dos Tenemos para celebrar un año de streaming ininterrumpido No faltó un viernes Exactamente No faltó un viernes Así que... Hemos tenido invitados tremendo Sí En Marito Games En Marito Games Marito Games Esta noche el stream del año ¿no? Sí ¿Hay algo especial? Sí Es un año ¿Secreto? Sí, ya sé que es un año Pero hay algo especial además de decir que es un año Eso es lo especial Estamos nosotros Estamos nosotros Vamos nosotros Vamos a estar nosotros con Mecha Qué mal que lo venden, eh Sí, no me quemé, Pauta Claro No me quemé No hay nada Hoy decidimos algo especial Lo tienen que ver Para ver, tienen que ver Che, en un rato hoy tenemos El gran Matías Botero Que va a estar acá en vivo Estamos todos muy contentos por haberlo invitado Va a estar en una entrevista realizada en el marco del iceberg de la red ¿No es cierto, Guille? Sí Es verdad ¿Conocés a Matías Botero? Sí Sí, pero prefiero hablarlo después Sí Es re Bueno, sí, eh Y va a estar también Vamos a cerrar con La Vicky ¿Conocen a la Vicky? Después tenemos un temita ahí de fondo de la Vicky Para que vayan palpitando el cierre de la noche Estaba para la Mostra Fest la Vicky ¿Cómo nunca la llamaste? Sí, re Bueno, cuando Si vuelve la Mostra en algún momento Podríamos llamarla Totalmente Estamos hablando ahí con la gente de Mostra Fest Mirá Pensando cositas nuevas Uh, re contra Ese es un planazo para el fin de semana también Sí Acá está la fiesta plop también, ¿no? Así que también podemos Sí, acá está plop los viernes Hoy es la primera plop del año ¡Ah! Tremendo Así que también, mirá Otro buen plan para el fin de semana, ¿no? Sí, re contra estoy, eh Yo si no está Barbie, por ahí vengo Yo quería que pensáramos planes locos Como tu salida ideal, pero exagerada, por ejemplo Me encanta Esta noche Ah, mirá, eso me da pie, ¿sabés para qué? ¿Para qué? Para la consigna de Nisman La consigna del día Hablemos sin saber Manda tu mensaje, estamos esperando Manda tu mensaje, Mabel Y la consigna del día es ¿Vos? ¿Vos? Tu salida... Tu salida ideal Tu salida ideal para un fin de semana, una noche de locura Lo que se te ocurra, por ejemplo A mí me gustaría esta noche enfiestarme con cuatro morochos En una cama grande Y después salir a bailar, ¿por qué no? Ay, sí Una cosa así O bueno, por ejemplo, meter algún artista que te guste En el teje En el teje Me gusta ¿Sabés qué me gustaría? Lo que pasa es que ahora ya fue padre Pero me gustaría que me pase a buscar Maluma con su avión privado Y me lleve a Miami A tomar unos tragos Y así enfiestarnos locamente Pero como no está Creo que el que está acá es Cristian Castro Me sirve, me re sirve Una noche loca con Cristian Castro Así los dos Abrazados cantando borrachos Me encantaría Sí Es accesible Cristian Creo que lo podríamos conseguir ¿Es accesible? Sí, sí, era amigo de Leo Amigo de Leo García Me han invitado a salidas No podemos conseguir una Yo quiero No, no quiero nada En un grupi ¿Te animas a mandarle un mensaje ahora? Obvio ¿Te pasamos el teléfono? Recontra 100 Porque me enteré que estás soltero de vuelta No, no, pero no Porque yo no quiero cuestiones amorosas Quiero que sea mi amigo Ah, perdón Pensé que era una noche de locura con Cristian Sí, pero nosotros Al mundo No quiero enfiestarme con Cristian Quiero salir de joda con Cristian Gurka, ¿cómo sería tu salida de fin de semana ideal? ¿Qué haces? Eh... Mi salida no Es quedarme en mi casa Ah, mirá Quedarme un fin de semana en mi casa Y apagar el teléfono Que no me llame nadie Bueno, está bien Qué placer Y le das al escabio, eh Porque el otro día me trajeron Fernet Te vi y se te iban los ojos Bueno, sí ¿Te gusta el escabio? Por supuesto Muy bien, te voy a traer un Fernet Promesa, eh ¿El que llevaste? Sí, pero primero tengo que hacer el chivo Dale, pero ¿cuándo vas a hacer el chivo, Flaco? Se hace este fin de, creo Sí, este fin de Así que después te voy a traer un Fernet Bueno, listo Listo El lunes vengo Dale, y vos ¿Y vos qué me das? Un beso Ah Promesa ¿En la pelada? ¿En la pelada? En la pelada no ¿En dónde? No En el cachete No, no En la frente En la frente Así tipo Es de litro Ah, en la frente sí Puede ser Bueno, acá Me das un besito acá ¿Es de litro donde hay que besar? ¿Vos? 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 ¡Besame la pelada gurca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Promesa, eh En vivo El gurca Me besa la frente Que bueno, igual a esta altura ya no se sabe qué es pelada, qué frente No pasa nada Vos sos de mi escuela Tenemos lo que se llama ecolocalización los pelados Ah, bueno, la pelada arriba sí Ah, esto Bueno, ¿me besás acá? No, 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 no Pensé que la pelada abajo ¡Arribles! ¡Urca! Eso los fines de semana arreglamos pero No, no Sí Fin de semana quiero descansar ¿Lo podemos hacer acá en vivo? ¿El lunes lo vemos? Sí ¿Al aire? ¿El intercambio Fernet-Beso? Bueno, el lunes Listo Trazo, gurca No se pierdan el lunes, zona liberada Bajamos todos los invitados Bajamos a todo Y va a venir Ale Sergi Afuera, Ale Sergi Porque el gurca me va a besar la pelada en vivo Sí Y ahí mirá quién vino ahí Otro besador de peladas Oh ¿Quién está? Uh Julián Crudo El hombre del iceberg de la red ¿Cómo le va? Listo, buenas, ¿cómo andan? Bien Muy contento Bien, del otro lado del vidrio Todos los que estudiaron Sí ¿No? De este lado del vidrio los impresentables Los que abandonamos las carreras Los que abandonamos las carreras Abandonadores seriales de carreras Muy bien, eh No se equivocamos Esto siempre quise hacer, mirá A ver Ah, no se escucha nada Ahí está Ahí está Así, así Incomodarse Jota, tenés una salida loca ideal vos ¿Cómo? ¿Qué te gustaría? Una salida loca ideal para un fin de semana Podés delirar y soñar Siempre quise hacer eso de ir al aeroparque Y tomar un vuelo a cualquier lado Ajá, es buena Ah, está buenísima, me encanta Sí Vamos todos Cuando quieran Dale ¿Sería un sueño hecho? No, no chicos, no Muy bien, hemos ido, eh Hemos ido a varias fiestas con Julián Sí Varios bizarren Una vez fuimos a una fiesta Sí Y había un vagabundo Un señor en situación de calle en la puerta Sí Y al señor aquí le dio mucha pena Y le pagó la entrada para que duerma adentro Es verdad Sí Y creo que la fiesta lo organizaba Fausto Todavía no lo conocíamos Fue una de las cosas más bonitas que vi Sí Hermoso Se durmió ahí y la muestra en la calle Se durmió ahí en medio del estruendo Pero bueno, era mucho más cómodo Que... Había unos sillones cómodos Sí Wendy Zulka fuimos a dar ¿Cómo? Wendy Zulka fuimos a dar Wendy Zulka y Dani Umpi Y Dani Umpi Se tapó los Qué lindo sería tener a Dani Umpi acá, ¿no? Y te acordás, ya que estamos quemándonos Ya que estamos contando anécdotas Te acordás el día que teníamos que hacer un show En... En... En group, fue Sí Y vos no dabas más y salíamos al escenario Y vos dijiste, yo me quedo acá Y te quedaste sentado en el escenario Moviendo las patitas Sentado en las sillitas, sí Viendo cómo... Viendo cómo me tocaba Viendo cómo sucedían los acontecimientos Perfecto, fue hermoso Hermoso Grandes momentos Bueno, chicos No sólo nosotros contamos nuestro plan ideal para el fin de semana Porque... Eh... Tenemos oyentes Tenemos gente que nos está mirando Hay una línea de WhatsApp para que se comuniquen Exactamente 4041-9660 Ahí nos podés mandar tus audios contándonos Y también nos podés seguir en Arroba Zona Liberada VTX La V corta T y X son por Vorterix Que es con V corta Así que... ¿Todavía hace falta explicar eso? ¿Vos sabés que sí? Por las dudas ¿Qué sé yo? Hay gente que... Zona Liberada... Claro V de Virgo T de Tonto Ah... Y X... De Silofón Ah, con X Siempre Es la única palabra que se usa en... Yusha Yusha Sí Bueno... X de Yusha X de Yusha Joda, joda, joda Así que manden sus audios Cuéntenos su plan ideal Si ya están medio escabios No importa Acá ya hablamos Acá Tebo me dijo Eh, son los viernes ¿Por qué no escabíamos? La semana que viene lo hacemos Ay... Le duele la pancita y falta Pero mirá como escabe Sí... Se supo Se supo por qué le dolió la pancita Tiró más en el Tinder ¿Ahí? Estoy para tener una barra acá Y pedir un trago En los cortes Uh, es buenísimo Bueno, Gurka me ves a la pelada ¿Vos qué hacés? ¿Por qué? Acá... ¿Vos qué me das primero? Un ferne, a ver qué Ah, un ferne, no Algo más Yo no me entrego tan fácil Che, ponemos una barra móvil ahí Una barra móvil Y hacemos fiesta directamente en el estudio Y hablando de fiesta Hoy hay cierre musical Sí Sí, hoy hay cierre musical Hoy tenemos cierre musical Con la Vicky La Tizcas ¡Hoy viene la Vi! Increíble No sé si ya lo dije Sí, ya lo dije Ah, me está dando una celda Sí, estamos Una... Yo estoy preocupado En un loop constante Sí Disculpen Eh, así que bueno Nadie más tiró Nadie tiene un Mati Lo veo fin de loco Así, joda Mati que trabaja con artistas famosos Capaz que... Tiene alguno que ya pasó Alguna anécdota más que un fin ideal Imagino, ¿no? Tiene cara de fiestero No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no No, no Vos llevás las media ¿A lo real? Dormir un poquito Dormir un poquito Estoy en el modo burca hoy Vejos chotos de mierda Pero pará, ¿qué querés que daba? 26 años tenés, Mati. Pero trabajo todo el día, todos los días. Necesito dormir. Le están llevando la juventud. Y sí, ustedes. Yo a tu edad tenía dos pijas en la boca. Escuchame, vamos a preguntarle a un gran amigo mío qué haría al fin de... Que lo tuvimos el otro día. Lo tuvimos el otro día, no lo puedo creer. Me emocionó. Me emocionó tenerlo en vivo. Me generó una nostalgia increíble. Hace mucho que no lo veía. Si lo tenemos por ahí. A mi gran amigo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? A ver. ¡Ciumpi! ¿Cómo estás, Marito? Bien, ¿qué haces, Hugo? ¿Todo bien? Sí, más o menos, Marito. Complicada la situación. ¿Vos cómo estás, querido? Bien, bien, acá. Cerca del fin. Disfrutando acá el viernes. ¿Cuál es tu plan ideal, Hugo? Es suerte que tenés. Qué suerte. Yo no tengo un peso ni para salir a la esquina, Marito. Cierto que estabas en la lona, Hugo. Pero el plan ideal sería recortar una caja de vino. Le pongo unos hielos. Y, no sé, un poco de gaseosa sabor limón. No se pueden decir marcas, ¿no? No. Tenés cara de tomar, Fernandito. ¿Me trajiste unos recuerdos? Tremendos. No, Fernandito, yo ya no tomo. Me hizo un agujero en el estómago. Qué grande, Hugo. ¿Cómo fueron las repercusiones de la nota con Gaby? Horrible, Marito. ¿Cómo? Horrible. Cuando salí de la casa de acá, mi vecino que me presta el wifi. Me estaban esperando dos chabones gigantescos. Vos sabés que yo soy muy chiquito. No. Sí. Se picó. ¿Qué pasó? Parece que los de Pramer mandaron a unos matones porque les hablé mal de un juicio. No. ¿Y qué, te llenaron la casa? Sí, me subieron a un auto negro. Me empezaron a dar vueltas. No sé dónde estaba. No, terrible. Hubo lo que no estás contando. Fue divertido. Hasta que, sí. Hasta que se pudrió, empezaron a pegar piñas. No, no. Me dijeron que nunca iba a cobrar nada, que me deje de joder. Después me soltaron en el riachuelo, ¿conocés? Sí. Bueno, tuve que volver caminando a casa. Estuve dos días. Llegué hace un rato. Bueno, qué lástima. Yo pensé que le había ido bien, que a raíz de esta entrevista que le habíamos hecho se iba a poder contactar con todos sus ex compañeros de Pramer y no. No, no, al contrario. Había un grupo de WhatsApp. ¿Con los compañeros de Magic? Sí, Magic Kids. Y me borraron. ¿Te borraron de grupo de WhatsApp? Sí, me borraron de grupo de WhatsApp. Salmón quilombo, bárbaro. Pero así que, mirá, yo ya estoy cansado. Así que voy a contar todo lo que no conté el otro día. No. ¿Te parece? Tremendo. Tremendo. Después, por suerte, Gaby vino con el bebé y la pudo rajar la mierda. Tremenda turra. Después, Mariela, la del club del anime. Sí. ¿Te acordás de Kito Pizza? Me acuerdo de Kito Pizza. Bueno, muy bufarreta a los dos. De una red de tratas, se trata de todo eso. Me parece que mi hijo, el chiquito Rit, se lo llevaron ellos. No, no. Y la última, ¿querés que te diga de Pramer? A ver. Incluye a Chopper y a Topa. No. ¿Qué pasó? Que hacían zona libera. No, zona, ¿cómo era? Zona virtual. Zona virtual. Sí, zona virtual. Yuspi. Bueno. Ahí me voy a reservar porque Topa me cae bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien. Amigo suyo. Sí, sí, es un buen tipo. Bueno, y con Gaby todo bien. ¿Se pudo contactar con ella? Estaba muy emocionada. A Gaby también. Me bloqueó de todos lados. Le mandé 700 WhatsApp, 200 Instagram y no me contesta. Estuvo recaliente. La gosteo, claro. Sí. No fue a la mediación, no declaró por usted. Todo mal. No vino el juicio. No, no, no. Ni pelota, Gaby. Así que también se puede ir a la mierda. ¿Uno? Es amiga, ¿no? No nos diga eso. Linda, Gaby, ¿eh? La verdad divina. Cincuenta y pico de años de tener ya hasta como el primer día. Sí, tiene una energía de mierda igual. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Trolebrí, trolebrú. Esa Gaby es florro de... No, 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 no. Y el programa va al mediodía, guarda. Bueno, entonces todo más de Gaby también. Sí, quedé remanija. Igual es verdad el otro día. Mándalele un poco los huevos ahora. Che, ¿y esa chica que está ahí al lado tuyo? ¿Quién es? Guillermina Casero. Hola. Hola, Hugo. Yo soy fan tuya desde mi más tierna infancia. Oh, ¿y sí? Sí. ¿Vos sos chiquita también? Sí, más o menos. Ya no tanto. ¿Y alguna vez apretaste el cinco? Sí, quise, quise. Pero no, no salió bien. Ay, ¿y cómo es que vas a hacer después? Pará, 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 Hugo, pará. Es una señora casada, tiene hijos. Tranquilo. Ah, bueno, mejor. Mejor, más lechita. Como Gaby. No. Sí. ¿Por qué? No me esperaba esto. ¿Vos no sabés lo que te perdés, Marito? ¿De qué? Es cuando una chica ya tiene carrera, tiene nenes. ¿Te podés aprovechar más cosas? ¿Cómo qué? Sí. Bueno, un poquito por allá, tiene un poquito más de leche, ya te dije. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? Venía re bien el programa hasta que apareció Hugo. Está re bien. ¿Nunca probaste una casadita vos, Marito? No, Hugo, no. No van a levantar el programa. ¡Qué jupi! Vos pues estás re jugado, ya no te importa nada, pero nosotros tenemos que seguir. Ay, justo cuando esto se estaba poniendo divertido. ¿Por qué no jugamos algo, Hugo? Ahí es bueno, sí, yo estoy listo. Pero... Yo estoy medio viejo, igual me duelen un poco las patas. Yo no estoy para jugar a muchas cosas. No está para saltar, para apretar el 4, el 8, ¿no? Sí, no, depende. Ahí te paso el CBU. ¿Qué? Yo no tengo un mango, ya te dije. ¿Y la mujer de él? ¿Cómo mi bolina? ¿Qué tal? O sea, porque mucho yo, pero a Gaby, pero a Hugo Lina. Hugo Lina está reventada. Llega la 6 de la mañana con un olor a basura. ¿Por qué? Sí. Y escabio, escabio. Es que viene, viene como muy escabio, no sé. Porque juntamos cartón, yo te dije el otro día. Y nada, viene reventada. Hugo Lina no me da pelota. ¿No? Claro. Mucho laburo. Por eso tengo que... Sí. Igual. Es casadita ella también. ¿Por qué? A veces sí. ¿Qué? Una divina bolina. Está medio reventada. Que ya le dije, pero... ¿Y usted por qué no sale a cartonear, Hugo? No, porque ya te digo, no me da el cuerpo. Ah. Yo a veces la ayudo, el bolina, los días. Cuando ella me pide, yo a una mano le doy, pero... Más que eso, no puedo. Demasiado hice, che. Soy una estrella. Sí, pero no le quedó nada de eso. ¡Yupi! Acá está preguntando Mati si se totea usted. Eh... ¿Cómo? Si se totea, ¿usted cómo hace para... Le duelen los huevos, cómo hace? Sí, boludo. ¿Desde cuándo la vi a Gaby? ¿Antes de ayer? Sí. Y estoy desde... No puedo parar, Marito. No me bajas con nada. No, bueno. Está viviendo. Vos no te toteás. A veces... No, no seas hipócrita. No, a veces sí, bueno, pero qué sé yo, no ando contándolo tampoco en público. No. Menos a esta hora, en los medios, un poco de coro, ¿no? Sí, chicos. No sé, Hugo, Lina se fue yo, ya perdí el horario. Ella es la única que tiene el reloj. Ah, ¿usted está, como se diría, entrándole a las drogas, Hugo? Sí, por supuesto. Ah, es un problema serio, o sea, alcohol, droga, todo. Un poquito de... ¿Querés que te diga en serio? Sí. A veces se toma una cosita, un ayudín, después a los chicos tienen unas bolsitas con pegamento. De seguro el día. Lo más rico es el vinito igual. Claro. Ah, mucho. Sí, a veces me fumo un facito también. ¿No querés probar? Si querés te puedo disfrutar un facito. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en San Telmo. Oh. ¿Conocés mi barrio? Un barrio con mucha historia. Mucha historia, sí. ¿Ves cómo conoces Hugo? Sí. No, pero me queda un poco lejos. Claro. A menos que tenés auto vos. ¿Qué querés que lo pasas a buscar? Me levanté Hugo, chicos. No sé si está tan mal. Lo que pasa es que está muy hecho mierda. ¿No? Está en la lona. No sé si no entro, ¿eh? No le entro ahí. Es que yo después de que me... Ya digo, el otro día vinieron unos matones. Me cagaron a trompadas. ¿Sabes lo que es estar en juicio con el Estado vos? No es porque sos rubia y tenés plata. Yo te había hecho bolsa. Bueno, la verdad que no sé qué decirle, Hugo. Yo quizás en otro momento, cuando usted se recupere un poco, lo paso a buscar. Podemos salir a cenar. Yo le invito a comer una porción de pizza a algún lado, pero... ¡Piii! Bueno, podemos apelar cuando quieras. Después te paso el teléfono. Bueno, bueno. Bueno, perfecto. El teléfono es del vecino, en realidad, porque el mío no funciona. Cármese, Hugo. Cármese, Hugo. Tiene mucha chechona, por lo visto. Vamos a ver si acá alguien lo ayuda. ¿Qué está haciendo, Hugo? Perdón, me estaba hablando con la otra chica. ¿Vos quién sos? Bueno. Bueno, gracias, Hugo, por haber estado acá. Nos van a echar a la mierda por su culpa. Cualquier cosa, avísame. Bueno, bueno. Gracias, Hugo. Después lo llamo, ¿eh? ¡Yupi! Chau. Bueno, chau. Fue zarpado, Hugo. Fue zarpado. Pero a mí también, por otro lado, me pega un toque el morbo, ¿eh? Sí. Y porque es mi ídolo de la infancia, qué sé yo. Me dan un poco de ganas de conocerlo, pero me da un poco de impresión también. Qué sé yo. Está muy... Iría por morbo. Tené cuidado. Iría por morbo. Tené cuidado. Dejanos tu mensaje al 11 40 41 9660. Sí, sí. Que tenemos ahí para escuchar. Que vamos a escuchar audios. Hoy es el día de audios. Hoy es el día de que nos cuenten sus locuras. Sí. Sus momentos más fiesteros. Porque se viene viernes y es momento de joda, ¿eh? Tengo... Después podemos contar alguna anécdota también. ¿Sí? ¿Tenés anécdotas de joda? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Tal vez trajiste mucha gente hoy para... Así que no... Hoy se arma. Hoy se pica. Hoy se pica. Hoy se pica, pero con toda... Mirá cómo está. Mirá cómo está en el contorno. ¿Qué se pica? ¿Qué se pica? Sí, hoy, pero hoy. Ustedes no saben todo lo que va a pasar hoy. Esto recién empieza. Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí. Bueno, vamos a una tanda. ¿A final del programa qué hacemos? Sacamos la leche a Hugo. Y bueno, si pinta... Dale. ¿Quién te dice? Vamos a la tanda. ¡Tanda! ¡Tanda! Continuamos con Zona Liberada. ¡Viva Perú! ¡Aire, aire, aire! Y que no entras hasta que no... ¡Seguimos! Tranquila. ¿Y dónde estamos? Tranquila. Bueno, vamos a escuchar un solo audio porque se viene ahora una sección muy importante. Pero siga mandando, siga mandando porque después vamos a escuchar todos. Es viernes, Marisa. Dale que es viernes, sí. Dale que es viernes. Buenas gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno. Fin de semana, sí, en sueños, suponiendo que tenés todo, plata, medios, contactos, etcétera, etcétera. Invitaría a mis panas con un jet privado. Nos iríamos al gran premio de Mónaco y no solo a verlo, sino a pagarle a tres equipos distintos para que cada uno ponga un monoplaza, al menos en los libres, en las prácticas. Estoy hablando de cosas de Fórmula 1. El que entendió, entendió. Nos vemos. Me encantó. Qué bueno. Aparte, sabe todo lo que quiere, cómo lo quiere, todo. Fórmula 1. Fórmula. Buenísimo, que tienen que imaginar lo que es imposible. Y no los vamos a juzgar. No, 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 al revés, que manden, que cuenten, que cuenten todo. Espectacular. Acá no se juzga. No. ¿Y con qué seguimos, Mati? ¿Con qué seguimos? No, bueno, pero... Con el iceberg de la red. Con el iceberg de la red. El iceberg de la red, el iceberg de la red, el iceberg de la red. Vamos, el iceberg de la red. Increíble. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Todo muy bien, por suerte. ¿Se te sigue pegando la canción? Sí, todo el tiempo la estoy cantando. Ya mi familia me odia. Ya me odiaba desde antes. Ok. Pero ahora que canto la canción todo el tiempo, más todavía. Lago los platos y canto la canción todo lo que hago. ¿La del iceberg o la de zona liberada? Las dos. Ah, es un mix que hace. Y lo que tiene la de zona liberada es que es más fácil de cantarla modificada. Claro. Encima de otras canciones, ¿no? No, ¿cómo es? Zona... Más extravagante. A ver cómo sería. ¿Cómo es? Zona liberada. Una versión vicentiquesca. Ok. Es buena esa, ¿eh? Me gusta. Es buena la de hacer reversiones. Cuando quieran. ¿Cuál sería? La versión murguita. Claro, la versión de Wanda Nara. ¿Cómo sería? Zona liberada. Más, quiero más. Yo tengo la de Mario. La quiero, la tengo. Zona liberada. La versión de Fito Paez. No, no sé cuál es. No escuché mucho. Nunca escuché música. Él es bastante nostálgico. ¿Qué onda con Hugo? Me gusta, me gusta verlo. Una vez había bajado un juego de Hugo hace muchísimos años para poder jugarlo en mi casa, en mi vieja 486. Y estaba en danés. Claro. En el idioma original. No se entendía nada. Pero como ya sabíamos las reglas y lo que había que hacer, no hacía falta entender nada. Y estaba bueno, o sea, que nunca lo jugué. Era el de la montaña, el de saltar para el costado y subir la montaña, y el del tren. El del tren. Esos dos traía. ¿Y era fácil? ¿Cómo era el timing? Era facilísimo. Muy fácil. Y son dos botones. Es que es un juego para niños. Es un juego para niños. En la tele parecía complicado. Sí, y después era completamente al azar lo del castillo, al final lo de... El 1, 2, 3, la Cueva de Sila. La Cueva de Sila. Estoy seguro que perderás. Estoy seguro. A puro azar. Nunca pude encontrar un patrón como para identificar cuál era la opción correcta. Pero bueno, buenos momentos. Divertidos. ¿Y qué traes hoy, Juli, en el iceberg de la red? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a transportarnos al año 2007. En el iceberg de la red vamos a hablar de un video viral, o sea que no es tan oculto lo que vamos a conocer hoy, pero tal vez lo sea para alguno o alguna, la historia detrás de este personaje que vamos a conocer hoy. Año 2007. ¿Qué pasaba en el 2007 en el mundo de la tecnología? Facebook. Facebook alcanzaba los 50 millones de usuarios. Google compraba a YouTube por 16 mil millones de dólares. Una bestialidad lo que estaba pasando. Estaba Google Video antes, me acuerdo. ¿Entraste a Google Video o a YouTube? Bueno, claro. Y hubo una fusión, ni siquiera una fusión, se lo comió. YouTube va a Google Video, desapareció. Sí. ¿Y qué pasó? El 4 de octubre del 2007. Apareció un canal en YouTube, hacía un año que estaba YouTube, que se llamó Obey That Walrus. Ah. Ay, no, me da miedo. Sí, sí, ya sé. No subió nada. Al día siguiente subió su primer video, que fue un hit absoluto. Llamado, como ya habrán podido suponer, si son buenos traduciendo, Obedece a la Morsa. No, el miedo que me daba. Da miedo. Tenía 15 años, por ahí, más o menos. Más, y... Es difícil. Sí. ¿Qué dijimos? 17 años atrás. Sí. En el Fórum. Claro. Sí, yo también. Me caí todo. Lo vi y cerré. Me arruinó la noche, porque aparte lo vi a la noche. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Qué bueno verlo. Obedece a la Morsa, un video visto por millones y millones y millones de personas. De hecho, fue uno de los videos más populares de YouTube en el 2007, cuando los números no son los de ahora. Este video tuvo 4 millones de visitas en un mes. No, increíble. En el 2007 eso era, pero, un delirio. Nosotros teníamos el programa número 1 visto de YouTube Argentina y tenía 40.000 vistas de promedio. Que cuando pasó la 100.000 era... Sí, hoy en día no es nada. Una animalada. Obedece a la Morsa. Alto cagazo, dicen en el chat. Sí. Sí, mal. Sí, sí. No, no, yo lo vi y lo cerré. Nunca lo vi antes, pero es la primera vez. ¿A quién se parece? Hay que buscarle parecidos. ¿Qué estamos viendo, no? Sí, a un... Podemos verlo desde el principio otra vez. Analizar el... Perfecto. Bueno, ese es un personaje del juego Star Fox. Un juego de naves de Nintendo. Sí, sí, sí. Ahí aparecen unas imágenes genéricas, la música de Incy Vinci Araña de Barney. Y aparece esta persona, que está con un gorrito de payaso, tiene claramente algunos problemas físicos, bailando tap con una música muy hipnótica y extraña. Bueno, ¿de qué se trata de todo esto? Este fue uno de los primeros videos creepypasta de la historia. Ay, sí. Esa persona se llama Sandy Crisp. Es una persona transgénero. Nació como Johnny Balmes, creo que es su nombre de nacimiento. Y este video era terrorífico porque, ahí lo podemos ver, porque venía acompañado de una historia atrás. Decían que era un video producido por una secta, que si no lo reenviabas te iba a producir dolores, mareos, fuertes... Faleas y todo tipo de dolencias. Y la gente lo difundió masivamente, como tantos videos. En cinco días, les decía, recibió 100.000 reproducciones y a principios de 2008 ya tenía 4 millones. Esta persona, Sandy Crisp, nació en Los Ángeles el 13 de enero de 1960 y de muy chiquitita tuvo poliomielitis. Eso es lo que explica qué es lo que le pasó y por qué vemos esas dificultades físicas que tiene. Aparte de la polio, los médicos actuaron de manera negligente con ella porque, por alguna razón, decidieron experimentar y le colocaron una barra de hierro en la columna vertebral. Porque decían que así se iba a acomodar. No se acomodó nada. Solamente empeoraron la situación. ¿Por qué hicieron esto? Porque ella había sido abandonada de muy chiquita y había terminado en un orfanato. Y como que los doctores experimentaron con ella a ver qué pasaba. Como era una epidemia de polio, buscaban a chicos indefensos y con los que pudieran experimentar a gusto para ver posibles soluciones a los problemas de la polio. Y probaron con ella a enderezar su columna. No lo lograron. Tuvo una carrera en el under de Los Ángeles. Fue modelo, fue artista de variété siempre en el under. Y alcanzó la fama cuando se colocó el nombre artístico de Godes Bunny, que sería la diosa conejita. La diosa conejo. Pero explotó en el mundo de los multimedios cuando el video Obedece a la Morsa fue subido, modificado. Porque ahora vamos a ver de dónde salió esa filmación. Porque está bailando tapas y todo tan macabro. Ese video corresponde el metraje original. Es una película del año 1994. Está disponible en YouTube completa, por si alguien está interesado en verla. Y se llama como su nombre artístico, de Godes Bunny. ¿94? 94. En el 94 sale esta película, es una película under. Y en ese, que lo tenemos por ahí, es el video número 4. Está el metraje original del baile. ¿Le da su voz? En ese momento, Sadie estaba... Un poquito, unos besitos por ahí. Una noche de locura. Más adelante declaró que estaba desnutrida en ese momento. Como verán, este iceberg es horrible. Sí, es bastante creepy todo. Es muy creepy, pero hay que indagar qué olera la historia de un video. Aparte, su historia tiene que ser contada. No, totalmente. Esa es la idea de esta columna. Bueno, ahí vemos imágenes originales. Esto no está en Obedece a la Morsa. Es una sesión de fotos y audiovisual. Y la película... Hay un señor de Svani en todo su esplendor. La película más o menos sabemos de qué se trata. Sí, aparecen imágenes de ella actuando en locales, haciendo shows, dando entrevistas. Ahí tenemos unos pedacitos. Ese es el video número... Es sobre ella. Es sobre ella. Ah, ok, ok, ok. Sobre la escena nocturna de Los Ángeles de los 90. Bueno, en el 95... Al final era toda una perfo. Toda una perfo. Claro, eso era. Excelente. Exactamente. En el 95, bueno, vamos a seguir sumando datos horribles a esta historia. En el 95 se casó con un expresidiario que la golpeó. Se fue a vivir con su marido y con su suegra a una casa rodante. Tuvo que escaparse. Y a los 30 años tuvo un golpe de suerte porque la llamó el mismísimo Marilyn Manson para actuar en un videoclip, que lo tenemos ahí en el video 5. Así que vas a decir John Waters. No, pero era un personaje... Sí, Pink Clamín. Tanta dice, claro. Ahí lo vemos. Sobre todo, Ander. Y hay una curiosidad porque nunca fue ajena al fenómeno de obedecer a la morsa. Pero lo avergonzaba mucho. Y muy poquito tiempo antes de fallecer, falleció el 27 de enero del 2021, hace relativamente poco, para una persona con todas las enfermedades que tenía, aparte era portadora de VIH, falleció de COVID. Que le complicó el cuadro que ya tenía. Hizo un video por primera vez y única expresándose sobre obedecer a la morsa. La única vez que se refirió al video viral que, por un lado, la llevó al estrellato, no sé si al estrellato, pero a ser mundialmente conocida y que le abrió otras puertas, pero a costa de ser burlada o de que se refieran a ella como la morsa. En el video número 7, tenemos ese pedacito de ella hablando. Está subtitulado. Ay, es un video de Dross. Claramente lo que más le molestaba a ella es que se refieran como una morsa. O que el video diga obedece a la morsa, ¿no? Ahí le decía morsa. Claro, pidiendo que no sigan escribiéndole cosas negativas. Claro, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Se le fue la mano, digamos. Sí, y el creador, bueno, era un muchacho de 20 años de México que se dedicaba a hacer videos virales hasta que uno finalmente pegó y recontrapegó. Y le cambió tanto la vida a él como a la protagonista. No tenía un objetivo el video, simplemente era un... Entretener, generar contenido para una internet, no que estaba naciendo, pero que recién estaba explotando. Como vimos hace dos columnas, en el 2007 recién estaba empezando a llegar a todas las casas la conexión 24 horas. Así que fue el momento exacto para que este tipo de producciones... Claro, pero no se conocían entre ellos. No, para nada. O sea, el pibe encontró ese video en internet y lo subió, lo editó. Lo editó, le puso una imagen de un jueguito, una imagen bajada de otro lado, la música, y creó la historia alrededor de lo de la secta y funcionó como tantas cadenas. El nombre obedece a la morsa también es como potente. Digamos que hizo todo bien para crear esto. Por eso le salió también en el momento exacto, con la letra exacta y un video perfecto para los fines que quería alcanzar. Pero bueno, esa es la historia de Sadie Crisp. ¿Qué otros videos se acuerdan así que los hayan perturbado notablemente? Este, en lo personal, sí. Me acuerdo que me arruinó la noche. ¿Perturbado? Sí. No, ya me estaba acordando de la época. El que cruza el río, le tiran con el tronco. ¿Le tiran con el tronco y qué se caen? ¿Cómo se llama? No me sale. La caída de Edgar. Esa. No es de terror, pero... No, hubo una época en la que había cosas virales así como... Que te mandaban en realidad por mail o cosas así. Sí, sí. Que averías y de repente estabas súper concentrado y te aparecía una cara terrible y te pegabas un cagazo, salías corriendo, rompías la casa. El género de los screamers. Claro. Bueno, YouTube estaba lleno de eso en el 2006, 2007. Sí. A mí me perturbaba la página Snuf. ¿Era? ¿Te acordás? Sí. ¿Te veían los pibes en el colegio? Roten. 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 Todo eso. Oh, mira a Edgar. Aquí recuerdo un video de esa página que después me enteré que era trucho, pero que era un pelado entrando en la cajeta de una chica. La pelada entera. Bueno. No sé si era trucho. No, era trucho. Después me enteré que era trucho y dije, no puede ser esto. El que no es trucho es Two Girls One Cup. Ah. Ese nunca lo googleé. No lo googleé. No, 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 no. No, eso sí podemos en algún iceberg hablar sobre él. Sí. Estaba atrás. Sí, tenés la taja. Podemos buscarla. Y tenés One Men One Cup, que esa la vieron. Todos mis amigos lo vieron y yo estaba de espaldas a la pantalla y lo único que vi eran las caras de él, porque yo ya no quería ver eso. Lo tenemos que hacer bien, comiendo el lado dulce leche granizada. No, 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 no. Es terrible. Una buena Nutella. Eso se perturba muchísimo. Sí, sí. Internet estaba lleno de eso. Ahí la caía de Edgar, ¿no? No, no, pudimos disfrutar. Sí, pasó, pasó. Es un video que después fue utilizado porque fue un caso de bullying. Porque el chico estaba exigiendo que por favor no le muevan el tronco. ¡Ya, güey, ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Este es uno de los primeros virales. ¡Ya, güey! Está claramente sufriendo. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay, pobrecito! Nunca me dio gracia. No, es gracioso. A mí me gustaba, no sé por qué. Era muy chiquito también, esto tiene 20 años. Incluso ahora el otro niño va arrepentido a ayudarlo. No sé si está en este video. Y después estuvieron recorriendo, en este video en particular, porque fue muy viral también, programas de México de interés general y de entrevistas explicando y pidiendo disculpas. Fue como un ejemplo de lo que es el bullying, el ciberbullying. Y fue ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Bueno, mejor. Entonces, al final... ¿Mientras sirva para algo? Claro, termino sirviendo. Pero hubo una época en la que aparecían así cosas returbias. ¿Roten también era mentira? No, era verdad. No era verdad, Roten. Sí, había cosas y cosas. Por ejemplo, el del pelado entrando en la concha. Pero eso no era Roten. No, no, eso no era Roten. Sí, yo lo vi ahí, en uno de esos. Roten era un gore... Un snuff, uno de esos. Muy, muy heavy. Me acuerdo de cuando, nada, que éramos chicos y entró sobritos y era como, uy, Dios. Mi primo Alejo, le mando un beso, me perturbaba con esas cosas. Fanático del gore. Sí, ahora perturba a su sobrina. Qué lindo. A mí el gore nunca me... No, no es algo que disfruten y que banque. Está desde los orígenes de internet. Es parte de la historia. Hay muchas cosas que no hay en internet. ¿Por ejemplo? No, no te voy a decir ahora, pero en una época... En una época, una gente que conocía tenía como la duda de... Ay, no, no quiero decirlo porque tengo miedo de mandarme una cagada. Pero en el gore filia... Sí, acá Mati dice... Hablá, Mati. Hablá. No hay. ¿Cuál es el video que decís vos? Hay un video de un programa de televisión francesa, no sé si se acuerdan, que era un periodista que entrevistaba a gente, no me acuerdo de qué iba el programa. Pero bueno, había... Si querés, ahora más le da play, es un video en donde el periodista va entrevistando y se rectificaron un dato de Godes Bunny que nació en Los Ángeles, pero era estrella de Lander de Las Vegas. Sí. No de Los Ángeles. Ok. Bien. ¿Y este lo conocías? ¿Este que pasaron recién, Jota? Sí, 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 pero ya sabía que era un sketch. Ok. Es que era un programa... Ah, ¿es falso? Es falso el de las risas. Sí, sí. ¿Cuántas cosas que no? Es una lástima. Ojalá hubiera sido verdad. Y súper tal... A ver, súper tal... ¿Está súper tal lo subido? No lo conozco. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Este quiere que le escriba? Claro, un chico con síndrome de Tourette que lo entrevistaron en la televisión chilena. Y bueno, también dice algunas cosas graciosas como es la primera vez que salió en la película. Entonces... No lo conocía. ¿Ves? ¿Otro caso de bullying? Me da bullying este, ¿eh? Después también giró por los programas de televisión, pero está curado. Está curado, formó una familia. Pero no se cura eso. Sí. ¿Sí? O capaz que se medica. Claro. No, o se trata. No tiene más túnel. ¿Era todo mentira? No. Bueno. Era para cobrar el plan. Era para cobrar. ¿Qué hacen para cobrar el plan? Se enferman por un plan. Bueno, tremenda sección. Espero que les haya gustado. Sí. No fueron muy agradables los temas que se trataron, pero está bueno conocer la historia detrás. Porque detrás de todos estos videos, sean mentira o sean verdad, hay personas, ideas y guiones. Está bueno, está bueno porque yo, claro, yo los veía cuando era chico y nunca hubiera pensado. Que salen de la nada. Detrás había una persona. Bueno, se denotaba que era una persona. No, porque yo era chico y malo también. Entonces ahora lo veo con otros ojos y, no sé, está bueno. ¿Eran bullies de chicos? Sí, sí. Era bully y bulleado también. Claro. ¿Vos? Yo era bully, era muy malo. ¿Sí? Sí. Mentira. ¿Qué se hace mal? No es mentira. ¿Qué se hace más bueno del mundo? Bueno, pero capaz que uno se redigna. Que llaman los bulineados. Que manden audios. No, claro. Por eso. No, yo no. Yo al revés. Era re como así. La justiciera. Re contra justiciera. Alguna vez he buleado, pero soy la que bulea a los bules. Ah, le dice. No. ¿Querés que te bulineé un rato? Bulinea. Bulinea en vivo. Hubo. Hubo. Bueno, y sigue la sección igual, Jota. Esto no termina acá porque hoy tenemos un invitado muy importante de las redes. Lo vamos a bulinear. Sí, ya de la nueva generación, pero no de la nueva, nueva, porque ya tiene un tiempito. Pero sí, es un grosso. Ese sí que es un buline. Sí, estuvimos conversando recién. Casi me hace llorar. Opa. ¿Pero bien? Bien, bien, sí, sí. Ok. Bueno, mándennos audios del otro lado. ¿Qué problema tiene con Matías Botero? ¿Qué pasa con Matías Botero? Bueno, lo hablamos de fuera del aire. Mándennos audios. Guazapal 11 40 41 9 6 6 0. La gente se va a contar una historia que cuando estaba sacando fotos en un boliche, estaba Guido Zuller en el VIP con dos amigas que eran defensa de central o de algo civil. Y nada, le saco una foto, ellas dos me piden una foto, le saco y bueno, le muestro la fotito y me dicen, ¡ay, qué linda foto! ¿Cómo la puedo tener? Y mirá, yo solo la entrego a los de las redes sociales y ellos la suben. Ah, así que vos la entregás, me dice, y bueno, y me romperon el otro. Y bueno, vos también sacando fotos en América. El VIP más rápido del oeste, ¿eh? No, no. La voy a venir. Muy bien, ¿eh? Capaz que la pasó bien. Tampoco vamos a andar juzgando. Sí, sí, claro. Qué bien, qué bien que tapó ahí Tebo la palabra orto. Si viene y me rompieron, ya está. Claro, claro. La anticipó un poquito. La cámara. Estás atento, ¿eh? No como Mati que no escucha el programa. Mati está en cualquiera. Igual no lo quemés que está el jefe ahí. El jefe tampoco ha escuchado el programa. No, por suerte no. No, estaba viendo videos de Mr. Beast. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Vos estás chumeando lo que hace el jefe? Voy a comprar todos los productos de este supermercado. Bueno, sigan mandando mensajes al 11 40 41 9 6 6 0. Así lo escuchamos, nos cuentan. ¿Qué onda? ¿Qué quieren hacer el fin de semana? ¿Cuál sería el plan alocado para un fin de semana? ¿Qué plan alocado hicieron? Lo que ustedes tengan ganas. Hoy me la doy en la pera en el stream. No, no. Hoy no de nuevo. Hoy me toca a mí. Te la diste vos, ahora me toca a mí. Me tomé un... ¿Un qué? Un biorrelajante. ¿Biorrelajante? ¿Biorrelajante te tomaste? Ahí está, ahí espiando. A ver acá, pasá, pasá, que te ponchamos. No me escucho. Ahí está, ahí está. A ver, ahí se puede spoilear con una cámara ahí. ¿Se puede o no se puede? No. El ADJ, a ver. A ver. El iceberg de la red. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí, ahí. ¿Quién está ahí atrás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pingue, 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 pingue. Ahí está. Matías Botero, pon el culo en el vidrio. Se fue, se ofendió. Se fue, se ofendió. ¿No te gusta vos, Matías Botero? Están buenísimos los videos. No, ya... ¿Querés que lo diga al aire o sea bueno? Entonces, ¿para qué me preguntás? Están buenos los videos. Están buenos a los que di que no. Bueno, qué sé yo. Tenemos un día uno que te guste. ¿Por qué no me lo avisás? Te avisé, lo sabés perfectamente. No, no me lo avisaste. Me tomé un bio relajante y entré a escabiar, a escabiar, a escabiar, a escabiar y no me acuerdo el final del streaming. Ah, ese... ¿Quién te dio el bio relajante? Vos. Sí, ya me acuerdo. Pará, igual a mí me pasa... Eso te pasa. A mí me pasó una vez que tomé con el estómago vacío. La verdad es que nos tomamos una botella. Era una botella así de vino. Era de dos litros, litro y medio. Mierlajante es para los dolores musculares, ¿no? Sí. ¿Qué te anda doliendo? No, no, me dolió eso. Terminó el viernes después de toda la preproducción que empezó... Era la primera semana en Vorterix y el stream a la noche. Fue de mucha... Demasiada presión. Claro, el cuerpo no aguantó. Entonces le di una pastillita loca y después el boludo se tomó un vino. ¿No aguantó la pelada? No. ¿Tiene que ver la pelada? Gracias. Te explotó la pelada. No soy pelado, yo ya lo dije. Bueno. Se viene, ¿eh? Se viene ahora el gran momento de Zona Liberada. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¡A una tanda! ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Estamos al aire, Juan. Marito. ¿Qué haces? ¿Qué decías? No, no. Seguimos con Zona Liberada, programón. Estamos teniendo. Hermoso. ¿Y qué tenemos? Pacio. Opa. Mati, tira, por favor, la apertura porque la verdad que... El invitado. Sí. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. Y el invitado del día es... El señor Matías Botero. ¡Bravo! Sí, aplaudan con ganas. ¡Aplaudí, Germina! Bueno, bueno, bueno. Se entendió. Un poco más de aplausos, loco. Pónganle ganas. Mati a Botero. Mati a Botero, loco. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marito. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. ¿Cómo estás, Mati? Muchas gracias, de verdad. En serio por invitarme. Gracias. ¿Estás listo para romper el hielo? Estoy listo. Estoy listo. Ahora lo rompe. Bueno, traemos el hielo y lo rompes con un palito. Eso lo hacían en un programa de Nicolás Repeto. No me acuerdo el nombre del programa, pero traían una piedra. Sí. Y le daban un martillo. Fax. Gracias. Con un cincel. Y el invitado se llevaba un pedacito de piedra. La piedra de tu locura. Con un cincel. ¿Y valía algo la piedra o era un pedacito de piedra que no...? Un pedacito de piedra de Canal 3. Están hablando de la haja negra. Está. En mi casa está. Es una cajita con un pedazo de piedra. ¿Te la robaste? Qué lindo. Ah, no, bueno, claro, la tiene ahí en exposición. ¿Se puede vender en eBay? Claro, claro, sí, la tengo. Es un hermoso recuerdo. Sí, la puede vender. Piedra original de Fax. Ok. Sería hermoso. Matías, sos un youtuber muy famoso, muy popular. ¿Te consideras youtuber? Sí, 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 youtuber, youtuber. Hago solamente contenido en YouTube, así que youtuber. ¿Y estás pensando en expandirte a otras categorías del entretenimiento audiovisual o qué? No, 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 solamente YouTube. Soy muy fan de YouTube. Me gusta mucho la plataforma. ¿En qué momento...? Aunque no pague un mango. Viste que ahora los streamers están en contra de Twitch y todo eso porque paga poco. Se supieran cuánto paga YouTube, mamá. ¿Se puede vivir de ser youtuber? Se puede vivir de ser youtuber. Es la pregunta que me dijiste que no me ibas a hacer. Pero la iba a hacer, claro, para grabarte de sorpresa. Ah, ok. Ah, sos bueno. ¿Sobre qué temas no se puede hablar? Así ya lo voy sabiendo. No, se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo. ¿Sobre la gorda? ¿Quién? La gorda, ¿no? Se puede hablar de todo. Sí, no hay ningún problema. Yo vi una entrevista que te hicieron hace un tiempo donde decías que empezaste a los 15 años a hacer videos. Bien. ¿Te viste? Qué embole mirar todas mis entrevistas. Y sí, para no preguntar lo mismo que igual lo voy a hacer. Sí, ya preguntaste dos cosas y ya me habían preguntado antes, pero... Casi todas van a ser. Ok, ok. Le pregunté a la inteligencia artificial. Sí. 15 cosas que le puedo preguntar a Matías Botero. Mirá, ¿y sabía quién era yo? Sabía. Estoy muy bien. Sabía. Porque Akinator no sabe, por ejemplo. ¿Quién te sugiere Akinator? No, no. He probado. Una vez me sacó, tipo, a la pregunta 75 y me dio vergüenza y dije, no, esto es vergonzoso. ¿Viste cuando Akinator no saca qué... ¿Puede hacer fuerza? Sí, hace fuerza y te traen youtubers ya cancelados hace 10 años. ¿Con quién te confundió, por ejemplo, Mati? Y no, me confundía mucho con Matías Ponce. Me tiraba mucho Akinator eso. Nada que ver, aparte. No, bueno, pero sí, hay alguna similitud. Y a ver, ¿en lo físico puede haber similitud? ¿Es hombre? Pero no te pregunta muchas cosas físicas. La primera. La primera, sos hombre. Ahí ya filtra. Sí. Después te pregunta alguna cosa rara, como sos dueño de un Pokémon, viste, que te pregunta algo así. Viste, no. ¿Estás relacionado con el mundo del fútbol? Claro, exacto. Y ahí salca Davos Ceneise al segundo. Claro. Y decís no, no. Pero bueno, 15 años. ¿Qué público esperabas tener a los 15 años? Si es que esperabas decir, ¿a quién quiero que le llegue esto? ¿O solo por el placer de hacerlo? Buena pregunta, ¿no? Hace buenas preguntas, ChatGPT, por lo que veo. No sé si tenía pensado un público específico. En ese momento yo era muy fanático de Poxiclub, ¿no? Vos que ahora estás haciendo los recuerdos de las redes de internet. Bueno, era muy fan de Poxiclub y yo quería imitarlos. Me salía muy mal. Poxiclub eran chetos que tenían guita para producir las canciones. Había una buena producción. Había muy buena producción. Entonces intentaba hacerlo y me salían canciones bastante pedorres. Pero ese era mi intento. Entonces yo arranqué haciendo canciones humorísticas. Tenemos ahí un par de videos. ¿Están? Sí, vamos a ver uno. Yo los vi, me los crucé alguna vez. El video 4 o el video 5, a ver qué tenemos. Me estás jodiendo. Te acabo de dar un pie así. Esto salió genial. Mirá cómo investido. ¿Lo tenemos ahí? Lo estamos viendo. Claro, acá no estamos monitoreados. Tremendo. Hay un tobogán, blanco y negro, pelucas. Esto me hace acordar a la época de Alfredito cuando firmamos todo eso, Marito Kiel. Exactamente. ¿Qué fue? ¿Por esos años más o menos? Más o menos. Y esto fue dos mil... ¿2013? ¿Habrá sido? Ah, YouTuber Live, sí. Cuando explotaba Poxiclub. Sí, sí, debe ser 2013. Mirá Matías Boterito. Estas eran las canciones. Eso se hacía todo de un saque en una sola filmación, ¿no? No, se tardaba, boludo. Esto tardábamos como tres días en hacerlo. O sea, porque cada frase de la canción tiene una toma. ¿Siempre fuiste así de detallista, hijo de puta, con los videos que hacés? Sí, sí, sí. Mirá, mirá la producción que tiene el Cotubé con Cibela, boludo. Bueno, una de las cosas que más me gustaron de vos cuando escuchaba las entrevistas es que hiciste hincapié varias veces, quizás tiene que ver por algo que también quiero que cuentes ahora, que es tu paso por las instituciones universitarias y académicas, la importancia del guión. Porque quiero que vos me lo digas. Si no hay como una especie de mito de que todo es improvisado, que todo es un delirio, y no, somos dos tipos que prendemos la cámara y hablamos de cualquier cosa. ¿Qué tan importante es el guión en tu vida? Bueno, en mi caso yo no puedo hacer nada sin guión. Que eso también es un problema. O sea, lo que tiene de bueno, que lo que dijo recién Marito, que te da el poder tener control sobre todo y ser detallista, a veces es un problema porque después pasa que cuando tenés que resolver algo imprevisto o venir acá, por ejemplo, de hacer un vivo, te sentís medio en bolas. Porque no tenés esa columna vertebral del guión que te va diciendo las cosas que tenés que decir y hacer. Entonces tiene lo bueno, que es que a mí me gusta el contenido guionado. O sea, yo no miro cosas improvisadas, no me gusta. Me gusta más lo que está preparado, me gusta lo trabajado, no me suele gustar lo... Cuando veo algo y siento que está hecho así nomás, no me gusta. O sea, me gusta más lo trabajado y pensado. Por ahí lo pensado y trabajado es improvisado también. Pero dentro de la improvisación hay un guión, hay una estructura, está armadísimo, hay segmentos. Digo, no necesariamente el guión es cada palabra que se dice está escrita en un papel. Claro, básicamente lo que está diciendo es que no te gusta el verdad consecuencia que hacen por ahí dos youtubers sentados. Ese tipo de video. Ese tipo de video, exacto. Hay muchos programas gay con una estructura y una improvisación adentro. Exacto. Y reaccionar por reaccionar, ¿no? Por la reacción misma. Eso. Hoy vamos a reaccionar a... Bueno, eso nunca me gustó. No digo que sea un mal contenido, pero a mí particularmente cuando lo veo no me gusta. Bueno, veamos el video número 2 mientras lo charlamos con esto. Pero pareciera que, bueno, una de las sagas tuyas de los programas tuyos, Basura Semanal, ahora vamos a hablar de la basura. Tu materia prima son los famosos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Me han dado mucho. Me han dado muchísimo. En un escroleo basta ver como que acá hay algo. Debo decir que estoy muy feliz de ya no tener que entrar a Ciudad Magazine y todos los portales que tenía que entrar todos los días de mi vida para ver cada uno de los... Acaba de finalizar hace poquito, ¿no? La basura semanal. Exacto. Exacto. Y la verdad lo que más me gusta de haberla dejado es eso, es dejar de entrar a los portales de noticias. Yo pasaba cuatro horas, cinco horas por día mirando los portales Paparazzi pronto, todos los portales, ver qué comía Pampita, qué decía Paula Chávez sobre Pedro Alfonso. ¿Cuándo fue el momento en que más disfrutaste hacerlo? ¿Y cuándo fue el momento en que te diste cuenta de que ya estabas harto? No, me empecé a hartar en el último año, o sea, el año pasado, los últimos, ponele los últimos 15 videos, 14 videos, ahí yo ya sentí medio el hartazgo. Pero sentí más el hartazgo por una cuestión de que ya sentía que era muy repetitivo, los chistes, vos pensá que, no sé, había que hacer un chiste sobre Yanina de la Torre. Sí. Y hicimos 85 más, y era buscar el chiste número 90 de Yanina de la Torre era, no, basta. Y los famosos, lamentablemente, no se renuevan, entonces la gente siempre es la misma y las cosas que pasan son siempre las mismas. El canje insólito de una, la acusación de otro, de no sé qué poronga, entonces era todo sobre lo mismo y eso es repetitivo y eso me cansó un poco. Entonces, por eso intenté en los últimos videos hacer más con las publicidades, hacer más sketches, intenté como darle una vueltita de tuerca, pero igual me cansé. Quizás te hayas dado cuenta de que, porque lo viviste y trabajaste con eso, de que por un lado tenés un código en YouTube y en las plataformas y en Internet, y el código de la tele, de la radio, de los famosos, los famosos con mayúsculas, los famosos que salen en las tapas de las revistas, es otro. Y eso te llevó a tener algunos problemas, independientemente de ahondar en ellos o no. ¿Te puso alguna limitación? ¿Tuviste que decir esto mejor no lo digo? Más allá de las implicancias legales. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿te puso algún freno o de alguna manera...? ¿De qué se ríe, Marito? De una palabra clave. Ah, ok, ok, bien. ¿Te puso algún freno o seguiste adelante solamente sorteando los problemas legales? No, quizás empezó a ser medio... Cuando empecé a ver que a los famosos les llegaba lo que yo decía, empecé a sentirme... Me empezó a dar un poco más de paja porque era... Uy, cuando por ahí recibía ya mensajes por Instagram y eso que me decían, che, ¿por qué dijiste esto? Como que al principio tenía más esa libertad de saber que podía decir lo que sea y que no le llegaba a nadie. Y esa soltura de decir, este es mi lugar y digo lo que quiero, total, no me ve nadie, o no me ve a nadie de los famosos. Y después cuando empezaron a llegar quizás, cuando empecé como a darme cuenta de eso, no es que bajé un cambio, pero empecé a tomar más recaudos en el sentido de ver un poco mejor con quién me metí. Y siempre fui más como de entender que si vos sos una figura pública y tenés 3 millones de seguidores y compartís tu vida en Instagram y haces todo lo que... mostrás todo, bueno, me estás dando quizás el pie a mí y a un montón de gente a que opinemos de lo que vos me estás mostrando. Es una cuestión lógica. Después entendí que quizás sí hay gente que no decide exponerse y que uno quizás se mete sin que esa persona te haya dado el permiso, entre comillas, porque nadie te da el permiso. Pero eso sí como que empecé a tomar más recaudos. Como bueno, empezar a entender que quizás hay gente que no es tanto del medio y que por ahí me estoy metiendo con esa persona y no es lo mismo un famoso con, como te digo, con 4 millones de seguidores que me muestra todo lo que hace y yo puedo hacer un chiste con lo que me está mostrando. Es como básico. Dijiste al principio que estabas en YouTube solamente trabajando. ¿En qué otros medios te gustaría estar? Porque es lo que estás estudiando. Sí, sí, sí. No, no, no. YouTube. Solamente YouTube. O sea, si hago stream sería también por YouTube. No, no me gusta otra plataforma. Ahora estoy subiendo un par de cosas al Instagram, pero son clips de YouTube. No me gusta hacer reads, TikToks. No me gusta. Así que me quedo ahí. Pero, por ejemplo, suponete que te dan una hora de tele. Esta hora es tuya, tenés un equipo de profesionales, no tenés que preocuparte por salir a buscar publicidades, nada. Qué lindo. Te dan la hora de tele. ¿Qué haces en una hora de tele? Ya dijo que sí. ¿Cómo? Ya dijiste que sí. Ah, ok. Qué lindo, dijiste. Sí. No, lo que está lindo es el tema de la producción y eso que se encargue otra persona. Eso es un golazo. No, yo haría sketches. O sea, si tengo la producción de la tele, que hoy igual no es tanto como antes, pero haría sketches. Lo que estoy haciendo ahora, digamos, haría más un mito de realidad, pero bien producido, con buenas cosas. Me iría medio al carajo con la producción. Está bien producido igual, Mati. Yo te dije el otro día que está muy bien para la media que hay en YouTube. Está muy bien. Sí, en el video número uno lo tenemos. El último video que subió de la Tierra Plana. Está muy bueno. Que yo le elogí que compró una remera y una remera de terraplanismo. Si quieren lo vamos viendo mientras. Sí. Y ya compraron una remera. Que salió 30 lucas. La remera de terraplanismo está demasiado cara. Se ve que los terraplanistas tienen guita porque para comprar una remera 30 lucas que dice que es una tierra plana. Una remera de una buena marca, vale eso. Exacto. Sí, sí. Pero sí, son gente de guita porque viste que a veces alquilan globos aerostáticos y para mirar la curvatura. ¿Conocías antes de seguir acá? Para refutar la curvatura. Claro. Claro. Sí, exacto. ¿Conocías el tiempo que hizo el giroscopio para invirtir una cantidad de guita en un giroscopio? Y le salió mal. Bien documental. Para tratar de demostrar que la tierra era plana y se dio cuenta de que en realidad era redonda. Exacto. Sí, sí, está el documental que muestra todo el proceso de cómo buscaron el... Quisieron comprobar que era plano y se dieron cuenta al final de que no, que habían gastado un montón de plata. Pero ellos siguen convencidos igual. Siguen convencidos. Es obvio que es hueca aparte. Exacto. ¿Cómo? Sí, sí, y que está sostenida por... ¿Una tortuga? Por una tortuga y cuatro elefantes. Eso es lógico. Lo que pasa es que la NASA no lo quiere mostrar porque sería maltrato animal. Porque estaríamos maltratando a cuatro elefantes y una tortuga. Claro, por eso Colón tenía miedo de llegar al final con el barco y de caerse. Exacto. Sí, pero no se hubiese caído. Hubiese ido por el otro lado porque hay como un portal. O sea, si vos vas hasta el borde del mundo y haces así, venís por el otro lado. Volvés a entrar. Claro, entrás por el otro lado. ¿No jugaste al portal dos? No. Al uno jugué. Es lo mismo. Es lo mismo. Creo que sirve la referencia. Sí, sí, sí. Muy bueno eso. Me gustó, ¿eh? ¿Qué cosa te gustó? No, la teoría de los portales. Sí, no es una teoría. Es realidad, ¿no? Se comprueba acá en el video. Bueno, estábamos viendo que fuiste, aparte tiene diferentes locaciones. Estuviste en el museo, no el museo, no, en el de los astronómicos. Instituto. El de los astronómicos. La AAA de la astronomía, claro. Exactamente. Amigos, ¿cómo era? ¿De Parque Centenario? Sí, el de Amigos de la Astronomía. Asociación de Amigos de la Astronomía. Asociación de Amigos de la Astronomía. Muchas gracias, Marito. Gracias por mirar el video y saber estas cosas. Sí, no, fui además a la... ¿Fuiste ahí? ¿Te trataron bien? Porque a mí me trataron como el ojete. Pasa que fui en la noche de los museos. Ah, claro. Y tuve la suerte de que había una piba ahí con un telescopio. Me dijo, ven, Marito, vení a ver la luna. ¿Así te dijo? Sí, dije, yo quiero ver la tuya, le dije. Claro. Pero bueno, vi la luna y ahí me compré un telescopio. ¿En serio? Sí, sí. ¿Lo usás? Ya no. ¿Nadie compre un telescopio lo usa? Dos veces lo usé, dos, tres veces. Vi la luna, Marte, Saturno y después me di cuenta que tenía que comprar uno mejor. Eso es lo que pasa. Y además para enfocarlo, ¿viste? Estás un montón de tiempo, tenés que cambiar el lente. ¿Y es divertido? ¿Es algo que entretiene o es una mierda? Sí, a mí me entretiene. No, no es divertido. Puedes usar el leno. Sí, te lo voy a pedir prestado después. Te lo doy, sí, sí. Por ahí para espiar a los vecinos también está. Guarda quien se lo presta, porque vos tenés amigo que... No, para eso tengo un catalejo. Ah, también. Eso sirve para espiar a los vecinos. ¿Para qué tenés esas cosas? ¿Para espiar a los vecinos? Lo heredé a mi papá muerto. Vos sabés que yo siempre quise comprarme binoculares para mirar a los vecinos del balcón. ¿Y qué pasó? Pero nunca me animé. Pero ese hablado siempre quise hacer de chiquito. Sí, y después también estaba el coso de Esperajet para escuchar a los vecinos. El Macri líder. Pero no escuche conversaciones privadas porque está prohibido. Está prohibido. Un audífono era. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, perdón que te interrumpí. ¿Te trataron bien entonces? Sí, a mí sí. Ah, bueno, sé que era conmigo nada más. Y sí, es que a mí me reconocieron y a vos seguramente también. Igual yo me puse el telescopio en la pija. No me digamos que eso no creo que les haya caído bien. Pero no me puse el telescopio en un momento. Claro. Como Alza, gran hermano. Y vos también, qué boludo, fuiste la noche de los museos que va todo el mundo. Obvio que te van a tratar mal. Están hartos. Era chico y pobre, así que no podía. Ya están hartos y no corran un peso aparte. Sí. Claro. Y además te cuentan que el mundo va a terminar, que vamos a chocar con Andrómeda. Ah, a mí esas cosas no me gusta escucharlas. Están en el Paco, o sea, están esperando la muerte. Se despiertan pensando en que vamos a chocar con Andrómeda y se van a dormir pensando en que vamos a chocar con Andrómeda. No es vida. ¿Qué va a ser primero, lo de Andrómeda o el fin del sol? No, yo creo que el fin del sol. Primero es el fin del sol, perfecto. Creo, ¿no? No sé, ¿nadie sabe? Nadie sabe. Pero a mí de chico me daba, no me daba ya, es el fin del sol. A mí me daba mucho pánico de chiquito cuando me enteré que el sol iba a explotar o a apagarse, como se diga. Yo me daba pánico. Saber que algún día va a pasar, como todo. Saber que algún día va a pasar. Igual vamos a morir mucho antes, me parece. Sí, obvio, pero la no existencia me da pánico. ¿Y si nos mata la inteligencia artificial primero? Uh, a mí eso también. Ahora viste que Elon Musk creó un coso que movés, tipo un chabón tenía un aparatito y movía las piezas del ajedrez con la mente. Ah, ¿lo viste? Lo vi. Terrible. El Neuralink. Neuralink. Neuralink es la empresa. O no, el chip es otra cosa. Ah. Pero bueno. Algo relacionado. Hablaste, por fin, en la entrevista. Estás como enculada. ¿Qué te pasa? No, no. ¿Por qué me preguntas? Ya sabes. Bueno. ¿Qué más tenemos, Jota? Le quería preguntar algo porque se nota que es una persona de muchas ideas. ¿Qué idea te está picando en la cabeza desde hace tiempo y decís, no, esto mejor no lo hago? ¿Hay alguna? No. Te recagué la pregunta, ¿no? No, para nada. No, no, no. No hay respuestas correctas. No, no, no. La verdad que no. No. Hacés todo lo que querés. Pasa que ahora estoy haciendo una cosa sola, entonces como me enfoco mucho ahí. Pero, además si te digo un par de ideas, medio que las pueden robar o no. Sí, seguro. O sea, es una pregunta medio, no sé si le hiciste específicamente para que me roben las ideas, pero... No, 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 para saber qué es lo que le pasa. Y otra pregunta, ¿cuál es el último libro que leíste? El último libro que leí, la historia sobre casi todo, creo que se llama así, o algo parecido, que es la historia de toda la evolución científica y cómo se fueron descubriendo las cosas. Muy, muy interesante. Está escrito medio para gente como yo que no entiende nada, ¿no? Un libro de divulgación. No es un libro científico específicamente. Pero te cuenta toda la historia de, no sé, cómo se comprobó la curvatura de la Tierra, cómo se descubrió América, tipo, todos los descubrimientos más importantes de la ciencia. ¿Qué pasó? Se quedó dormida. Es como en el colectivo. Cabecea, cabecea. Sí, cabecea. Está aburrida hoy. Contra la ventanilla. No hay ventanillas. Yo contra Fausto. Ese es el problema del cupo femenino, boludo, que a veces te ensartás. Sí, hablando de cupo femenino. Mirá, me diste para algo. Sí. Porque a mí el otro día me hicieron acá, en vivo, me hizo acá la señora, Guillermina, me hizo... Casero. Guillermina Casero. Me hizo un test y no de embarazo. Un test de feminismo. Mirá. Es algo que está acordado con la radio, lo tienen que hacer todos los programas. Es una bajada y hay una agenda. Te dio muy positivo. Esto es parte de una agenda del Estado, es estatal. La ley Guillermina. Sí, la ley Guillermina que se implementó acá en la radio. Vino Daniel Herbón un día. Me dijo, Marito, tengo que hablar con vos. Hay que deconstruir la radio. Qué raro ahora que cerraron el INADI y se hagan estas cosas igual. No importa. Ok. No importa. Esto es así, esto funciona en la manera. Por eso te vamos a hacer un test feminista. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tan feminista soy? Claro. Y creo que he mejorado con los últimos años. Vamos a ver en qué puesto estoy. Arranqué en cero, vos pensás que arranqué en cero. Sí, has barriado gente por su cuerpo. Claro, entonces quizás no sé en cuánto pude haber mejorado en este tiempo. Quizás estaré en tres ahora. Te voy a hacer yo la primera pregunta y después cada uno de mis compañeros te acompañará. ¿Todos tenemos que contestar? No, vos. Es para vos. ¿En qué me acompañan? Nosotros ya lo hicimos. Me acompañarán a mí en las preguntas. Me da paja leer todo el test solo. No es nada más que por eso. Recién me dijiste que no terminaste el secundario. Sí, no me gusta trabajar. Sí. Sí, le pego a mi mamá. Bueno. Te subís un taxi y la que maneja es mujer. Sí. A, te subís igual como si fuese un hombre. B, te subís pero manejás vos. C, no te subís y le haces una denuncia en el Ministerio de Transporte. La CNRP. A, B o C. Bueno, la B es medio complicada porque estaría robando el auto, pero voy con la C. la denuncia en el Ministerio de Transporte para que, para que, bueno, para que evitar un poco los choques de tránsito y todo. Estamos mal en la ciudad. Bueno. O sea, hay que hacer algo. No, no, no. O hacemos eso o sacamos la bicicenda a la mierda, pero algo hay que hacer. Yo no te voy a decir nada, yo hubiese elegido la misma. Ok. Empieza el partido. Ah, habla. Sí, sí, hablo todo. Sí. Sí, sí. No sabía. Sí, sí, sí. Empieza el partido y tu novia, que supongo que no debes tener, está viendo... Tengo, 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 tengo novia y me ama mucho, por suerte. Eso te dice. Hace tres años, más o menos. Pobre. Está viendo, ella está viendo su novela favorita. A, te quedás con ella a ver la novela. B, te vas a ver el partido a otra habitación. O C, pones el partido, le pedís que te arme una picada y le pegás una piña al grito de dale boca. Bueno, voy con la A, miro la novela con ella. ¿Pero por qué no sos de boca? Soy de boca, pero no grito dale boca y le pego a la mujer. Pero soy de boca, sí. Pero miro la novela porque me gustan las novelas. No, no es una cuestión... Es verdad, me gustan las novelas. O sea, me engancho. Me engancho con el Hotel de los Famosos, ¿viste? Esas porongas de Canal 13. Las miro. Bueno. A la taxista sí le pegaste igual. No le pegué, la denuncié al Ministerio de Transporte. ¿Por qué no le pegué? Bueno. O sea, le di un golpe psicológico. Claro. Bueno, eso es violencia psicológica. Solo respetás a tu novia. Exactamente. Por algo tengo novia. Necesito respetar a una mujer en la vida. Bueno, tu novia está llorando desconsoladamente porque se le murió su mascota. A. La mandás al psicólogo... ¿Por qué hay un bebé llorando? ¿Estás llorando desconsoladamente? ¿Pero es un bebé? No hay audio de novia. Bueno, tu novia está llorando desconsoladamente porque se le murió su mascota. A. La mandás al psicólogo. B. Le explicás que llorando no va a solucionar nada. C. La llevas al zoológico. Ok. La llevo al zoológico. Muy bien. La llevo a Temaiquén porque ahora viste el ecoparque. Fui el otro día al ecoparque y no tiene una poronga, claro. Se llevaron a todos los animales. Quedó un elefante pobre solo ahí. Que no sé, yo creo que ahora es peor porque quedó solo el pobre elefante. Está en un santuario ahora el elefante. La elefanta Mara. ¿Sí? Ya ni el elefante quedó. No, fui el otro día, estaba el elefante. ¿Todavía está? Tal, fui la semana pasada, estaba el elefante solo y antes por lo menos tenía a su familia. Claro. Ahora se llevaron a la familia y lo dejaron solo, pobre elefante, que no te puede ni acercar. Y hay una jirafa también. Horrible, le comparto. Es decir, cuando cerrás un zoológico tenés que esperar a que se mueran los animales. Claro. Sí, sí, sí. Matías. Pero tienen que hacer algo con el lugar porque quedó muy grande. Completá la frase. A ver. Ni sumisa ni devota a te quiero libre y loca. B, a mi hermana no la tocan. O C, agarrame las pelotas. Agarrame las pelotas. Bueno. Sí, sí, sí. Está bien, igual. No es eso. Es lo más sensato que podés decir en las opciones que dijiste. Yo voy anotando las respuestas. Esto es científico, tipo, está comprobado por... Después te da un resultado y vamos a analizarlo. Sí, salió de la para ti, ¿no? Una de esas. Claro. Sí. La para ti. Tu novia quiere ir al recital de Lali. A, la acompañás y bailás con ella todas las canciones. B, que vaya sola, te da vergüenza acompañarla. C, la trata de peronista y promiscua. La doble P. La doble P. La trato de peronista y promiscua. Ah. Sí. Y quizás en una de esas puede vender la entrada y nos vamos y compramos otra cosa. Se nos va a llenar de incels el programa, ¿eh? Bueno, sigo yo. Sobre la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. A, podés tener amigas mujeres. B, podés tener amigas mujeres, pero ante el primer descuido le rozás tu miembro. C, le ponés un clona en el trago. La del clona en el trago está difícil ahora porque están más avivadas. Viste que está como medio que ya saben que si le das un trago es muy probable. Yo voy con la B. En la B, en la primera de cambio apoyo. Sí, tirás ahí un... Ah, tiro. Un punta a pie. Tiro. ¿Para qué se tiene amigas y no? Le pegás de puntín. Bien. Perfecto. Otra pregunta tenemos para vos. ¿Tú estás avalado por Male Pichot? Pregunto. No. No, no. Esto es de la para ti. Ah, ok, ok. ¿También te vas a aventar con Male? No me metí. Hice una pregunta nada más. ¿Cómo se llamaba? Guillermina Casero. Ah, Guillermina. Guillermina ¿cómo? Caseros. Caseros. ¿Caseros? Guillermina Caseros. No, es sin ese. Ah, sin ese. Me encanta que le digan Caseros. Ah, sin ese, perdón. Guillermina Casero. Viste, los dedos por todos lados me lo metieron en este programa. Todo bien, pero yo no puedo seguir. Bueno, bueno. ¿Seguimos con la pregunta? Sí, una más. ¿Tu novia queda embarazada, pero vos no lo querés tener? A, le dejas la decisión a ella, porque entendés que su cuerpo es su decisión. Ah, está buena esa. B, le regalás una percha, un atado de perejil. O, C, tenés el hijo y lo mandás a laburar al subte. Tengo el hijo y lo mando a laburar al subte. Muy bien. Sí. Está bien. Está perfecto. Porque respeté, o sea... Que lo tenga y que labure. No le meto una percha en la concha, la dejo que tenga el hijo, lo mandamos al subte, generamos unos mangos. Bueno, mirá, si sacaste mayoría de A... Pero no va a salir morochito. Y eso... Pero si es del interior, tu novia. Sí, pero... Vos sos bastante morocho, ¿eh? No, no, no. Pero va a estar complicado ahí. ¿A quién mirás? Me hace gesto ahí el productor que me está diciendo de carajo, ¿no? Ah, bueno. O porque es negro él, claro, que se siente discriminado. Pero no es negro villero, es otra cosa, es otro tipo de negro. Pará, pará. No, es Nico Quieta Negra. No, es el Nico. No, es el Nico. Haciendo cosplay. No, no va a dejar sin laburo. No, no va a dejar sin laburo. Bueno, si sacaste mayoría de A, felicitaciones, vas por buen camino. Bienvenido a la marea verde. Claro, no. Si sacaste mayoría de B, es momento de que cuestiones tus privilegios. Si sacaste mayoría de C, sos un verdadero macho argentino, sin un ápice de empatía. Ojalá se cojan a tu hermana para que sepas lo que se siente. Uy, me parece que sí, era de Malena Pichote el test. ¿Y me van a decir cuál saqué o solamente me van a decir la...? No, vos sacaste mayoría C. Ah, mayoría C. Ojalá se cojan a tu hermana. ¿Tenés hermana? No tengo hermana, así que... Bueno, no, no. Bueno, está bien. Claro. La mujer que te queda más cerca, si no es tu hermana... Depende de quién, si sos vos, sí, porque a vos te quiere coger. Me lo dijo el otro día. Sí, pero lo que pasa es que no puedo porque es del pueblo de al lado de mi novia. Claro. Este es como... Y es como que te... Esperan todos enseguida. Hay que juntarnos para que hablen su idioma indio. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer la juntada, pero me da un poco de miedo porque mi novia se puede terminar mal eso. Mapuche. Sí, claro, son mapuche. Bueno. ¿Qué pasó, Guilla? ¿Qué decías? Con Marito tenemos muchas cosas en como somos hijos únicos los dos. Ah, cierto. Tenemos una novia de... Ah, somos re hijos únicos. Somos re hijos únicos. Tenemos una novia del mismo lugar. Y son las únicas cosas en como nunca tenés. ¿Vos sí ya no tenés? No. No, no, no. Pero tengo 10 años menos que vos. Ahí va. Bueno. ¿Y consideración por la gente así que hacés los videos de tan mal gusto? ¿Tenés? O sea, mal gusto que los videos. Sí, sí, sí. Porque la verdad que te metés con gente, vos no sabés quiénes están atrás. Así, o sea, tan... Está bien, entiendo que ya en el nombre La Basura Semanal está perfectamente explicado que lo que hacés es una basura, pero vos no sabés, digamos, si atrás hay una familia o con quién te estás metiendo. ¿Eso vos lo considerás? Sí, sí. Me extraña que digas eso estando al lado de Marito Baracus. Pero bueno, se ve que cuando te ofrecen plata quizás cambiás los pensamientos. Sí, lo que pasa es que Marito Baracus no se mete con mi familia. Entonces ahí está esa otra onda. Entonces te molesta, entonces sos un hipócrita porque si se meten con la familia de otro está todo bien, pero si se meten con tu familia está todo mal. Yo no me meto con la familia de nadie igual. Vos te metiste con la mía y está todo parado. Pero ¿quién es tu familia? Bueno, mirá, si vas a ir a un programa y ni siquiera te gastás en averiguar quiénes son los que están sentados en la mesa, fijate, ¿viste? Yo no te voy a andar diciendo y explicando quién es mi familia. Pero tampoco te voy a estar googleando, tengo que ir a la página 5 para encontrarte de quién carajo sos. Bueno, lo siento, buscarás en la página 5 y le preguntás a Calpeado que yo vengo diciéndote que no invites gente que me cae como el orto porque te traes este pelotudo. Bueno, cuando tengas tu programa y sea figura en Vorterix te invitarás a lo que quieras. Olis, Olis, fíjate quién está ahí al lado de Pergolini, ¿eh? Bueno, pero tenía que meter a alguna mujer, son tres mujeres en todo el canal, boluda. Anyway, acá estoy yo, no vos. Así que fijate y después, en vez de andar haciendo videos pelotuditos y maltratando gente, fijate que hay atrás. Porque ahora vas a tener que hablar con nuestros abogados. ¿Qué abogado? ¿El abogado de quién? El que tengo acá colgado. Mirá. Y vos, cualquiera, porque antes de decir esto, yo ahora te lo digo en serio, ahora en la tanda vamos a hablar. Y vos, Matías, yo te... No, Matías, vos que no cortas ni pinchadas. Vos, Matías, yo te dije, loco, no me traigan más gente que no me va. Dale, vamos al corte, a la tanda. Nueva temporada. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! ¡Hola, mierda! Bueno, seguimos con Zona Liberada. Seguimos acá. Vamos a escuchar algunos audios. A ver, a ver. Chicos, feliz viernes. Entonces, bueno, los fines de semana perfectos para mí eran los que no había planes. O sea, era que tu amigo caiga, agarrar la parrilla, comprar un poco de carne, irnos a potrerillo a comer un asado ahí, al lado del lago. ¡Qué lindo! Siempre las mejores salidas eran sin planes. Me encanta cómo quedan al lado. Y bueno, ahora como soy un viejo meado, los fines de semana perfectos es tomar un vinito con mi señora mientras vemos Marito Stream los viernes. Así que eso, muchachos, les mandamos un abrazo. ¡Planazo! Gracias, amigo. Gracias, eh. Hay mucha gente que nos ve por repetición en la repetición que queda subida en Twitch en el canal de Marito Games. Hay mucha gente que nos ve también la repetición de Vorterix. ¿Por qué? Claro, tenemos muchos vagos que nos escuchan. Nos escuchan y no se levantan a la mañana. Y bueno, después está la gente de bien que trabaja, como nosotros. Sí, que venimos acá todos los días tempranito. Claro, que nos escuchan ahí en... Siete y media suena el despertador. La Defensoría del Pueblo, ahí me estuvo enseñando Fausto cómo configurar el despertador. Ah, ¿cómo te fue con eso? Me levanté muy relajado, tuve que esperar, después me puse la segunda alarma. ¿Vas a usar el despertador? No, configuramos el despertador del iPhone que vos le pones a qué hora te querés dormir y despertar. Y tiene una alarma que es muy suavecita y empieza de a poquito. No es el tatatatata que te asusta. Yo uso esa, entonces ayer se la configuré a Marito y hoy lo probó. Pero mirá, no tiene ojeras. No, está bastante bien, ¿no? Me levanté bien, por eso vine de blanco. ¡Pling! Che, qué rico un asadito que dijeron por ahí. ¡Oh, sí! Tenemos que hacer. Sí, un viajecito, pegarse un asado, estar con tu señora. ¿Tenemos más audios? ¿A ver otro plan? ¿Cómo les va Marito, Guillermina, Fausto, Julián, Matías, todo bien? Yo soy Hachi y mi fin de ideal es, soy bastante sencillo. A mí me encanta ir al cine con mi pareja y para mí un fin de ideal sería, por ejemplo, ir al barrio chino, morfarme unas sopas ahí, unos ramen, después ir al cine y a ver alguna película que pinte. La verdad que nos gusta ir y fijarnos qué peli está en cartelera más o menos que nos guste y verla. Y comer pochoclos, comer nacho con queso, ir caminando y tirar los pochoclos como es costumbre. Y esas cositas, soy bastante simple. ¡Son re locos! ¡Saluditos! ¡Qué grande! ¡Desbocada! ¡Y de hermoso! Sí, igual está muy bien. ¿No podemos comer pochoclos hoy? Sí, sí, sí. Ah, vale, hacemos pochoclos. Hacemos pochoclos. Para la noche. Vale. No, no voy a volver a casa, así que no... Yo te preparo... Yo te preparo pochoclos. Gracias. Para el stream esta noche. Sí, gracias, porque alguien me tiene que cuidar. Yo creo que tengo maíz. Yo creo que tengo maíz. Bastante rancio y viejo, pero no vence. No, no vence. No perecedero. Perfecto, sí. Me voy a venir más cerca tuyo, que sos la única persona... Sí, te veo alterada todavía. ¿Qué pasó? Sí, no, me agarró Mario y afuera me dijo que vuelva, que me tranquilice, que vuelva y yo, viste, sí. Voy a hacer una cosa nada más. Al aire no, al aire no da. Ya lo sé que al aire no da, pero yo pedí... Justamente eso iba a decir. Hay cosas que se solucionan acá adelante. Vamos dos semanas y arrancamos así, no vamos a durar mucho más. Está bien, pero ¿cuántas veces yo te pedí? Que me... No, está bien. Está bien. Lo que me pediste, lo que sea, me lo pedí fuera de cámara o lo hablamos fuera de cámara. Está perfecto igual, vos sabés que yo te quiero, está todo bien. Pero hay cosas que tenemos que hablar fuera de cámara. Bueno, pero sabés que yo soy temperamental y que no soy una persona que... Bueno, pero justamente eso es lo que tenés que dejar afuera de la mesa. Bueno, dale. Yo también soy una persona emocional, todos acá tenemos... Está bien. Sí. A mí, bueno, no está bien, pero... Tenemos cosas que se mezclan, pero hay que saber separar. Todo el tiempo, viste, me está jodiendo, me está metiendo y la verdad que no va. Bueno, después hablamos. Bueno, listo, ok. Tenemos otro audio. Ok. Tratamos de, por favor... Hola Maritos, hola a toda la banda. Bueno, nada, este fin de semana sale Partida LAN con la banda. Vamos a juntarnos 15 computadoras en un salón. Ah, bueno. Estuve esperando que no explote nada. Les mando un abrazo fuerte a todos. Inviten. Qué buena onda esa, eh. Sí, está buena la idea para hacer también en un stream. Una LAN party. Una LAN party. Sí, tremendo, que cada uno traiga su máquina y... La luz, ¿quién la paga? No. Y Z. No, no. Para que pague la luz Z tiene que haber entrada. Sí, mi hermano. Bueno, se cobra entrada, se cobra un cargo administrativo. Vos ponés 5.000 pesos solamente por inscribirte. Después vos te pagás los viáticos tuyos, traes la computadora y nosotros te proveemos internet y luz. Lo ascendieron a Mati. Hacés un Age of Empires. Lo ascendieron a Mati, a director de cámara. Mati, camarógrafo. Muy bien, eh. Todo sabe hacer este pibe, eh. La verdad que nos... Sí, no, vos no sabés como los pete que hace. Sí, ay, cómo me gustaría tener un... Un barbudo ahí que te pinche. Una chota para que me petee. Estamos cerca del cierre con la Vicky en un ratito nada más, eh. Claro, la gente no lo ve, pero atrás de cámara está pasando de todo porque se viene un show increíble. Se está armando acá, vino con asistente. Bien de viernes. Sí, aparte bien para lo que estamos buscando, que es descontrolarla. O sea, no así como todos los que nos mandan mensajes al 11 40 41 9 6 6 0, que están todos viejos chotos. Todos quieren así. Cine y pochoclo. Cine, pochoclo, Nacho. Vamos, pongámosle un poco de... Sí, hay un audio más. Había un audio más, me dijiste. No, no, no había otro. Ah, no, viene la velada ahora. Ahora tenemos la velada. Es increíble. La que tengo acá colgada. Ah, mirá, es increíble. Lo que va a pasar en Vorterix, va a haber un evento increíble con todos los miembros de la radio y tenemos que promocionarlo. A ver. Sí. Esto es la velada de Ibai. Sí. ¿No? El streamer famosísimo, ¿no? Obviamente de España, que va a ser la velada del año en el Santiago Bernabéu, en julio. Y como está unicornio de Vorterix, decidió sumar más talentos de Vorterix a la velada. Ahí lo tenemos a Mati del otro lado. ¿Te estás entrenando, Mati? Sí, esta que, eh, Pergolini versus Pergolini. Sí. Lo hago mierda. Ahí está, eh. Se pegaban. ¿Vos viste lo petiso que es? Lo hago mierda. Petiso es flaco y vos sos bastante grande. ¿Flaquito, él? No, no, no es nada, flaquito. Lo hago mierda. ¿Estuviste entrenando cómo venís? Tengo, yo, de hecho, les digo algo, me enteré antes que él y empecé a meterle con toda. Estoy con la prote, con las... Me están dando unas pastillas así, de tres postinos. Ah, no, guarda. No sé cuánto, que voy revien, eh. Guarda el doping, eh. Guarda que a virus ya... Pero dijeron que no hay, dijeron que no hay, así que estoy tranquilo. A veces si le hacen anti-doping, estamos adentro. Yo soy repapoteado, no pasa nada. Che, eh, ¿se pegaban de chicos? Eh, él a mí no más. Ah, ahí está, la venganza, entonces. ¿Vos sos el menor, Mati? Yo soy el menor. Ah. Manesco el mayor, viste, pero no, 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 no. Pero quédense tranquilos que voy a dar espectáculo a él o si lo tengo a hacer mierda, lo hago mierda. Mierda lo voy a hacer. Me encanta, lo dan todo por esta velada. Está buenísimo. Me encanta. Se viene ahora cohete al sol, ahora metemos un ride ahí, se van todos a ver cohete al sol con Mati y Lucho. Y hay más talentos de Vorterix que se suman a la velada. Mirá, por ejemplo, Luquitas Rodríguez versus Herbón. ¡Uh! Va a ser otro de los shows ahí. Complicada la diferencia de altura, me parece, estoy pensando, ¿no? De edad, todo. De edad, sí. Sí. Aparte de Herbón, un maestro del spinning. Sí. Y Luquitas con su lengua karateka. Sí. Vamos a ver cómo se resuelve. Un gran chupaconcha. Sí. Claro, bueno, yo no lo quería decir, Marito. ¿En serio? ¿Eh? A ver. Mirá. Oh, este, un main event. Mario. Acá también. Acá. Esta va a estar buena. ¿Vos cómo venís, Marito? ¿Estás entrenando? No, pero... Pero como en dos pancines. Yo lo vi a Mario acá, que se va al gimnasio después del programa. Uh, qué verdad, porque él tiene el canje con el gimnasio, yo no. Bueno, voy a ver cómo... Claramente gana Mario. Lo vi grosso, lo vi grosso, es muy alto. Sí. Y pone, y pone, da miedo. ¿No estás cagado? En realidad creo que me voy a tener que dejar perder porque... Si no, lo despiden a todos. ¿Querés que vaya y tire una toalla? Sí, tirala al toque. No, igual yo no voy a estar ahí de tu entrenador ni loco. ¿Vos no peleás? No, no, yo no peleo. ¿Sabés quién pelea? Peleás vos. ¿En serio? A ver, ¿con qué me toca? Sí, ahora tenemos el póster de la próxima pelea. ¿Con quién te toca? ¿No sabés? ¡Con Gurka! ¡Con Gurka! ¡Con Gurka te toca! Gurka versus Guille. Este va a ser el combate... Iba a decir femenino, pero al final se tuvo que cambiar. Se sumó a Gurka. Bueno. ¿Te acabo de entrar? Sí, yo también. Sí, sí, es que lo anunciaron hace un rato nada más. Lo bueno es que así, dos bifes ya me metiste. ¡Hacé la mierda, Gurka! ¡Hacé la mierda! Yo no quiero... ¿No? Gurka, así como ves, es un amor buenito. Es un amor, es un amor. No puedo, ¿no? Gurka, te vamos a hacer el test de la semana que viene, el test de feminismo. A ver si está bien construido. Bueno, está bien. ¿Está bien? Está bien. Vamos, ¿eh? Y vos, Guille, te quedaste re caliente hoy. Yo te dirí esta... Sí, sí, a mí yo quiero con Botero. Casero Botero. No, bueno, pero Botero, en Vorterix todavía no está. Ah, bueno. Esto es un arreglo que hizo Ibai con Vorterix. ¿Y puedo elegir a cualquiera de Vorterix? No, no, vas con Gurka ahora. Ah, voy con Gurka, pero somos amigos. Tomamos el té juntos en la Violeta, ¿no? Es difícil así. Ay, me lo reimagino en la Violeta los dos con Gurka a ella. Tomando el té. Sí. Comiendo sanguchito de miga. Hágalo un día, por favor, y lo registran. Sí, 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 sí. Increíble. Y llegó el momento de presentar, ¿no? Sí, parece que está todo listo. Podemos presentar a la invitada. Me parece que hay que decirle la invitada. O sea, yo estoy deconstruido hasta ahí. Sí. Pero bueno, de a poquito... Aparte es la Vicky. Es la Vicky, claro. Entonces, como la heladera. Todo lo que usan las mujeres va con la. ¿No? La cocina. La licuadora. Claro, la licuadora. El auto. La licuadora. El auto lo usan los hombres. Es verdad. Este está... El lenguaje es maravilloso y lo quieren modificar. El lenguaje habla por sí solo. Sí, igual vos no tocas un auto ni por casualidad. Así que, pero bueno. ¿Sabés a quién toco? Ah. Tu hermana. Bueno, tenemos a la Vicky en vivo. Sí. Impresionante. Y su productor, Alex Gatica. Increíble. Que va a estar ahí haciendo unas mezclas. Tremendas. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Te digo hola, Vicky, ¿no? Sí, claro. Hola. La Vicky Toria. Vicky Toria. Muy bien. Esta va a ser una de tus primeras presentaciones en Vorterix. En Vorterix y en radio también. Mirá, bárbaro, ¿eh? Así que, ¿sos furor en redes? Sí. Furor en redes, muy bien. Tenemos varios hits. ¿Cómo se llaman, por ejemplo? El más exitoso de todos los que saqué fue Que Distraída y el de Cucharita. Es lo que voy a cantar ahora. Muy bien. ¿Puedo preguntar si son anécdotas reales? Sí, son verídicas las dos. ¿Sí? Sí, sí. Ah, me encanta. ¿Sabés que siempre cuando veíamos con Fauto los videos, hay uno que creo que es en Cucharita que aparece un chico en cuero? Sí. Sí. Nosotros siempre tuvimos como la, ¿no? Una incertidumbre de qué pasó después, porque en el video se lo veía al chico como muy prendido fuego. Yo siempre digo, después de grabarse fueron juntos. No, igual sí. O sea, es... Sí. O sea, es basado en hechos reales, pero con actores. Es mi amigo. No, no pasó nada después del video. Mi amigo, con derechos tenemos todos. No quiero perturbar a nadie. Bueno, muy bien. Se divierte, se divierte. Sí. Y buenísimos todas, además de, bueno, la Vicky, todas las demás producciones de Gaticas desde el EU para el Mundo Espectacular. Sí. Busquen, bueno, en YouTube, ahí abajo vamos a poner, ¿no? Gaticas Producciones. Hoy tenemos a la Vicky. Muy bien. Cantidad de artistas tiene Gaticas Producciones. Ahí ahondando por el mundo bizarro de la internet, ¿no es cierto? Véanlo, véanlo, porque es muy divertido. Igual a esta altura creo que lo vieron todos. Y vos, Vicky, no sos de Glew. No, yo soy de Misiones y represento a Glew. Ah, sí. Pero soy misionero. Vivo acá hace muchos años, pero nací en Misiones. Muy bien. ¿Y cómo se conocieron? ¿En Glew? No, nosotros nos conocimos en Capital, porque yo vivo en Capital, pero sí, las cosas que hacemos, todas las hacemos en Glew. Te auto percibí de Glew. Sí, yo represento a Glew. Claro, claro. Me siento de Glew, pertenezco a Glew. Acá el chat está como loco, ¿eh? Acá empiezan a decir, mirá, ¿está Bania en el chat? ¿O Vanina? Vanina. Vanina. Vamos a cantar ahora un chord, o sea, que lo tenemos con ella. Bueno, dale. Música, maestro, ¿cómo se llama el tema este? Cucharita. Cucharita. Bueno, ustedes, Cucharita. Llegué yo. La Viquitoria. Vamos. Muchas querrán, más pocas podrán. Macho que quiero, macho que tengo. Digo, podrás, jamás. Mujer barbuda, de lejos saluda. Quiero un macho para Cucharita. Mi cola queda calentita. Con tu Cucharita. Cu, cu, Cucharita. Mi amor, no te enamores de mí. Porque soy bien atorranta. Soy muy atorranta. Hace frío y estoy afrechudita Te gusta mi cuerpo, soy tu favorita Haz que me derrita como tú lo haces Estoy quemándome, apágame ya Apágame ya Ya, ya, ya Con tu manguera, llegué yo La Viquitoria Muchas querrán, más pocas podrán Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cucharita Cu-cu-cu-charita Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cucharita Cu-cu-cu-charita Hola mi amor, ¿cómo estás? Me enamoré Hace frío y estoy afrechudita Te gusta mi cuerpo, soy tu favorita Haz que me derrita como tú lo haces Estoy quemándome, apágame ya Hello, my name is Viquitoria Viquitoria Hello, quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cucharita Tu cucharita Llegué yo La Viquitoria La Viquitoria Te gaticás Producciones Espectacular Se la sabe más o menos la letra ¿Puede ser? No, no lo quemé No lo quemé Es como Hugo, ¿viste? Que cuando habla se le mueve la boca para todos lados Hay delay, hay delay en la imagen Estuve vacaciones, ¿no? Sí O en un viaje, no sé qué estuve haciendo No, sí, estuve como en un receso Porque me fui a vivir a otro lugar Entonces como que no nos veíamos mucho Pero ahora volví Ahora voy a volver con todo Ya tenemos cosas grabadas Sí, se viene nuevo material Claro, sí, tenemos estreno Muy bien ¿Algo para adelantar? No, no tenemos O sea, preparado para adelantar No, pero ya está todo hecho Solamente que no lo tenemos acá Bien Ay, se me salió, no lo encuentro Sí, lo tenías medio A ver el asistente que entre Ahí Perdón ¿Tenemos fecha del estreno? ¿O más o menos? No No, todavía no Todavía no tenemos fecha Porque es algo que lo queremos hacer como No tanto improvisado Sino que más tirado a Algo así como Yo quiero ser como la sucesora de la Joaquí Ah, bien Está muy bien Está por buen camino Claro Yo quiero ser como, no sé La marica más famosa de acá de Argentina Y le quiero meter pata en mi carrera Muy bien Bien, bien, bien Mi única recomendación es que se aprendan las letras, por favor No, por eso No se acuerdan que la Joaquí antes lo cantaba Que tampoco se sabía la letra Está bien, es verdad Hay que empezar de alguna manera Claro Claro, siempre se empieza de abajo Muy bien Esto empezaste hace poquito con Alex Claro, aparte es como que Como que detrás de cámara te comes todo Pero cuando estás al vivo es así como Los nervios te juegan en contra Cosas así de Todo Muy bien Súper nervios Vas a tener que empezar a hacer firmar contrato porque Ojo, ojo Con quién firmás Ojo Claro Voy a leer hasta la letra chiquita No me vea Siempre Así firmarlo por arriba Bueno Chicos, ¿dónde? Las redes sociales ¿Dónde los pueden ver, escuchar, seguir? Mi TikTok es la Vicky OK Y en Instagram estoy como la Vicky Oficial Con doble y latina Y tenemos las redes sociales de Gaticas Producciones Hola, ¿cómo están? Tegaticas, en YouTube me buscan Tegaticas Perfecto Los Gaticas en inglés serían Tegaticas El único gatica apellido soy yo Estuviste filmando en Olivos hace poquito Pasé con el auto y te vi ¿Sí? ¿Sí? Proyecto sorpresa Muy bien ¡Epa! Muchas cosas Espectacular Me encanta, de Gaticas Igual Alex tiene artistas con los que yo Por ejemplo, no comparto muchas cosas Porque como me caben bien Como toda productora Tienen Como yo Como yo Obvio, obvio Como vos Es normal Y cerramos ahora sí Pía arriba con Qué distraída, ¿no? Dale Vamos Chau Gracias Buen filme Prendemos fuego Lo bueno Se hace esperar Buen filme, chicos Llegué yo La Vicky De Misiones A Glew Para mostrarle al sol Cómo se brilla Se brilla Vos Tirate purpurina Qué distraída Ups Qué distraída Me comía tu macho Qué distraída Qué distraída Soy baña Puch No te hagas la distraída Qué distraída Que no estabas borracha Tu macho Qué distraída Qué distraída Regresé ¿Te gusta lo prohibido? Ahora te la verás conmigo Hablé con mi marido Él no come bagartos Y ni siquiera te registra Qué distraída Qué distraída What the fuck Qué distraída Me comía tu macho ¿A quién? Un peso con 20 Qué distraída Me comía tu novio Zorra Perdón Sorry T Gaticas Producciones A continuación